Konoban Gumiwa, Goran no Sponsa no Tekeo de Okorishimasu ¡Bolobaner! Bienvenidos a VideoBolobancas, el podcast que... No se baña Me streamea, no se baña también Nos vemos la nueva clover, aliasito Rolando, alias Rattif Manu, alias Rubikang Y pues, ¿qué has hecho esta semana? ¿Cómo te ha ido esta semana? X, se me pasó bien rápido ¿A mí también? ¿Trabajaste el lunes? No, no trabajé el lunes Yo pensé que hoy era, creo que jueves Dijeron, oye, es bien, y yo, ¿qué? La abuela, yo no A mí también se me fue rápido Hubo bastante chamba Si me veo noticias que dicen, no, este En Italia, en Francia, en no sé qué parte de Europa Trabajan cuatro horas, digo, cuatro días a la semana Y ya aumentó su productividad Y tienen como 30 días de vacaciones al año Sí, en España creo que es un mes de vacaciones, creo Y aquí hay cuatro días de azueto oficiales Ya, estamos bien egriados O sea, la neta sí Pero esos días los disfrutes al máximo No No, no, ni vergas Este día no los disfruté ¿Tú haciendo qué haceres? A mí me pe, que me paro los viernes Y descansa el hombre y descansas tú Y me da ganas de quedarme Ajá Y pues no puedo Le caga a que descanse Pero ya descanse el sábado y domingo Entonces Ah, pues sí, ya Más o menos Pero digo más que nada Por quedarme con ustedes Porque pues ahí son lo que veo Ah, pues sí En casa con nosotros Te entierro todo el día ahí jugando O dormido ¿Y qué harías si te quedabas ese viernes con ellos? Ahora que estamos jugando a juegos en comunidad Está chido eso Ah, sí Una de más la amistad eso Ándale Ah, espérate que te queme la casa A ver si es cierto que vamos a jugar Cuando te envíen el SWAT aquí a la casa El SWAT Inc ¿A qué puede pasar eso? Que te mandan la policía como allá ¿Esos sí son reales? Sí, en estos niños sí ¿Y cómo no investigan? ¿Cómo es que llegan así rápido la policía? No, van a llegar Oiga, nos están diciendo De que tienen armas Aquí en esta casa ¿Es verdad? No Ah, perdón Que tengo un buen día Obviamente se van Hace como dos, tres años Que fue que ahí hizo esa bromita Y sí, mataron en verdad a la persona Ajá Y creo que al Que detectaron que hizo esa llamada Lo... No me acuerdo cuántos años Lo anseñaron Como veinte, treinta Ah, lo anseñaron nada más en Twitch No, de la sociedad En la cárcel como veinte, treinta años Pero puedes ir utilizando Twitch adentro Si hay wifi en la cárcel Sí Eso es lo importante realmente Probablemente Es chido ver un contenido De algún convicto dentro de la cárcel Yo seguro ya hay No sé si cuando les den comida Les preguntarán si es para aquí O para llevar Bueno Es un buen chiste dentro Está bien Facebook el chiste De hecho me quedé un parito de ¿Cómo se le ocurrió ese buen chiste? ¿Qué contenido te gustaría ver en internet Que no hay todavía? A mí me cago lo de las chamacas esas Que están tetonas y suben su Twitch Eso no me... No, contenido que quisieras ver Por ejemplo, el de la señora que hace comida normal Está chido Está chido y nunca lo había visto antes Sí me dice que receta acá Chepina Peralta hace comida normal Y era nada Normalonas Pero no con ese carácter O ese ímpetu de Tan normal Tan equis Porque eso se ve tan equis Luego termina Y ya con un corte así Ya huele ya ya Ah, perdón Es un buen estudio Alguien que trabaje comunicación O qué sé yo Puede hacer una tesis ¿Por qué Morbosean tanto ese canal? Cuando la edición se siente muy Pues Cocina Como que le falta Como que ¿Cómo te causa tanta conmoción? Algo que No expresa demasiado Y es tajante Cuando acaba No es tajante Ah, bueno Me quedó bien chido Bye Ya acabó No hay cortinillas Agradecimientos Unas palabras Luego cuando Al final Dicen No olviden darle like Y compartir a mi canal Pero creo que El que no lo pida Lo hace más especial No sé Siento que hay algo Hay alguien detrás Ah, sí, obviamente Yo creo que el abuelo Hubiera dicho No digo que solo un web Que graba y sube Digo que hay una Como que campaña Para hacer ese canal Famoso ¿Sí? ¿Crees? Sí El PRI No, no sé Pero algo hay Bots Puede ser Puede que sea ese ¿Cómo se llama? La de Chumel Máquina 501 ¿No? Ah, no sé Cómo se llama la de Chumel Podría ser este Un estudio Como tú dices Porque no creo que Alguien sea así Es como la colibrita O sea que estás Pone en duda De que alguien Con un O sea Sí, pero ¿Cómo se murió Tan grande Tan pronto? O sea No es natural Las cosas No pasan Porque sí ¿Qué tal si pagaron La cuota Que pide Facebook Para promocionar Y de ahí se hizo viral? Puede ser Pero lo dudo A mí cuando pongo Abro por bancas En Facebook Me dice Tiene 150 créditos Ocúpelos Para ser más grande Llegan nuevos clientes Potenciales Ahí sí No hablamos Eso ¿Para qué es? ¿Nos van a cobrar Nosotros? No Ahora sí que le pone Una publicidad A las personas Que tú pones Características De qué tipo de personas Quieres que le llegue La publicidad Y ya te van Descontando Ese saldo Que tienes Nada más te alcanza Como para 20 personas Creo o algo así Para llegar A 20 personas Pues son 20 Nos faltan 30 En Twitch Para alcanzar Pago Para que nos pague Twitch Pero Regresando al tema De la señora Creo que la cocina Siempre es lo que Lleva más La atención O sea Es como Hay una señora Que tiene una página Creo que en Blogspot Así Que es de patrones Para hacer cositas En Foamy Como chanclitas En Foamy Y luego tiene O sea Viene Su patrona Así en PDF Para imprimirlo Todo pedorro Ahí en En tamaño carta Y en el video Se ve como estar Cortando la chanclita ¿No? Son decoraciones ¿No? Y lo pega Con silicón Este 200 mil Visitas Su video De ella Pegando sus chanclitas Y ya Y ya luego Al fin En su página De Blogspot Está así Subiendo su plaquita Que le dieron De 10 mil seguidores O algo así ¿En Blogspot? De Blogspot Y de YouTube Porque Ah porque te da Plaquita Blogspot No 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 Blogspot No O sea Ella subió Su página De Blogspot Ah O sea Tenía su plaquita Pero no era Que esa Para el .com Imagino que no Ahí sí se ve muy Como que se lo hizo Su sobrino Que Que le sale Las computadoras Sí Él nació Con el chip Ajá ¿Qué más? Bueno Pues lo importante Es divertirse Haciendo contenido Ah sí Claro Y si se puede sacar Varo Y conseguir No No De hecho ya Hablando de Varo Obtuvimos su primer Patreon Muchas gracias Gracias ¿Quién es? Se llama César Aigo César A la verga Muchas gracias Muchas gracias César Ahorita lo voy a buscar Te queremos Gracias por apoyar La causa Nunca Lo hicimos por mame Nunca pensamos Que alguien nos dé dinero Pero gracias Y al rato lo quita Eso es Falta que llegue De aquí a fin de mes Y a falta pocos días Ojalá y se lo olvide No pero Gracias Este Por ayudarnos Imagínate que tienes Un Patreon Así un chingo Y que te da Cinco mil dólares Al mes ¿Dólares? Perro Ajá rico Ok Y se muere Pero la cuenta queda ahí ¿Se podrá seguir Dándose el infinito? Ahm Tal vez Manu ¿Qué opinas? No pues Llega un tiempo En que la familia Reclama los fondos De sus tarjetas Algo así ¿No? Imagínate que te ganas Esos cincuenta mil Mensuales Por no sé Cuatro meses Que te dure más Y viene la familia Y te exige Oye lo que pasa es que Tú no 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 Ya No pues ya pasó ¿No? Tú te vas a montar En tu macho En que no Ya me lo donó No puedo hacer nada Oye Oye si ¿Qué pasa con ese? Digamos No sé Dios no lo quiera Su madre Le cito Comunica ¿No? Digamos Ajá Entonces Sus videos van a seguir Siendo vistos Ajá Ese dinero ¿A dónde se va? ¿Al cielo? Sí ¿A dónde va? O sea No sé si Su mamá O algún pariente Pueda En la iglesia ¿Qué nos decían? No construyas castillos En la tierra Que destruyas castillos En el cielo Pues ahí va Nuestro Patreon Se llama César Ramírez Gracias César Ramírez Te queremos mucho Y lo más bonito De todo Es que yo no lo conozco Tú no lo conoces No Rol no lo conoce O sea que Es un donador A la causa Por sus propias convicciones Y no porque somos Amistad o algo Es lo más bonito Es lo más bonito Que qué puto Nuestras amistades De que no donan Que hace una lección Para todos nuestros amigos Que no nos donan Yo digo que hay que poner Putos y no donas Putos y no donas No, no es cierto Ya, lo que caiga Es bueno Sí, lo que caiga Es bueno Y muchas gracias Por ese ¿Cómo se llama? Gesto Que Dios dijo Pichos muertos de hambre Y por esa razón Vamos a abrir una nueva sección Que se llame Hagamos lo que quieras César Con un dólar ya Te beses Qué barata eres Espérate que lleguemos a los tres Ahora, a ver A ver Si no quiere quedarse atrás Ahora donan El de tres dólares Sí, a ver Los reto Cobardes ¿Y qué más? A ver Noticias Pues no sé qué falta de semana Esa semana Vamos rapidísima Porque no trabajamos El lunes Y Pues ya No trabajamos Yo sí trabajé Wey Ah, bueno Estúpido Yo no trabajé Nada, yo sí trabajé Porque sí Y sí hubo mucha chamba Porque pues Toda la gente deja Todo lo último Y pues Llegan Ay Pensé que Qué bueno que abren Verdad Y yo así Sí, la verdad Qué padre que abrimos Muchas gracias Sí, de verdad Muchas gracias Son 40 balos Yo fui el lunes A trabajar Pero está todo vacío ¿Fuiste? ¿Para qué? Acuérdate que fui a recoger El paquete Sus Dragon Dealer 3000 Ajá El otro ya está desgastado Sí, obvio Ya no duran Como antes Chagua de esa madre ¿Qué tanto dura Un hule O esas madres? Depende del uso Que le des, wey No sé Es que ya venden Hules biodegradables ¿No? Ah, sí ¿Un dildo biodegradable O el hule en general? Digo, realmente No compré un dildo Pero hablando Obviamente no Pero lo que voy Hablando de los plásticos No sé Creo que ya debe haber Hules biodegradables Como las bolsas Que se gastan Y ya se deshacen En teoría En teoría Lo que sí he visto Es que ahora Las comidas corridas Te dan Ya no una charola De unicent Sino que te dan Una charolita Como de cartón De cartoncito O algo por ahí Más o menos Así que Sí, sí, ya viste Un cartón así Turbo comprimido Y Y Ya que sean esas madres Y si ya existen Hace qué tiempo Habrán existido Porque fíjate Eso de que sea Obligatorio El que cambien La forma de De empaquetar De empaquetar O los productos Por ejemplo El azúcar Yo me he dado cuenta Que muchos productos Que me tomo una bebida Nueva Lo que sea Vienen endulzados Con un endulcorante No con azúcar Y no sé qué tan bien O mal esté Pero pues mínimo Ya consumí menos azúcar Que hubiera comprado Antes que hubiera Endulzado con azúcar Entonces esta ley Ya lleva como Tres años Cuatro años No la cambio de azúcar Que los quiten Entonces es cierto que De forma indirecta Sí están ayudando A la causa De alguna u otra forma Aunque no se note Pero pues sí A vernos en bebidas Qué flaco estás Sí Ajá Sí Sí Esto que hiciste En tu semana Pues Hubo mucha chamba Varios días No grabamos ¿Verdad? De Twitch De Twitch No Creo que Dejando de lado Mi chamba Lo único interesante Es llegar Y ver si Grabamos o no Twitch Y estoy Sigo jugando Wow Estoy estancado En el nivel Treinta y seis Mato Y me cuesta trabajo Subir el nivel Lo adictivo De ahorita De Twitch Es el chat Lo que más me gusta Sí Chido Pero pues ahorita Ya estamos jugando Otra cosa O sea Si vamos a terminar Diablo A ver si un día Un día sí Un día no Y así vamos Intercalando Es que Este Minecraft Nunca lo había jugado Y cuando Llegamos al mundo Me estresé Porque dije Se va a acabar el mundo Hay que hacer algo Tengo que apurarme A hacer las cosas No es como si fuera Majoras o algo así Y me desesperé Y dejé un rato Y el control Y dije No es que Es demasiado Sí te abrumas Y sí Eso es nada más En la puntita del iceberg Lo que hemos hecho Pero Cuando llegas a la secundaria O sea Cuando de repente Vi a Lion En lo que fui A hacerte Tu pinche Huartito ese Pero Lion Ella tiene una pinche cueva abajo Un chingo de pasillos Un chingo de lucecitas Y yo a la verga Sí O sea Una vez que sabes Ya Que hacer así como Hace rato Te enseñé a hacer pancitos ¿No? Pero pues Ya es conocimiento Ahí está la wiki La Minecraft wiki Ajá Que no sirve Porque de seguro Está hecha para La versión de Java Wiki Este Pero las recetas Son las mismas La mayoría sí Pero ya cambian Algunas cosillas Específicas Este Bueno Te enseña en teoría Como Este Hacer ciertas cosas Así como los rieles Para los carritos Que puedes hacer como Trenecitos Como pintar ovejas Porque ves que hay Ovejas blancas Y una negra Y una café Son como que los colores Normales de ovejas Pero En el transcurso Del viaje Vas a encontrar Pigmentos O sea Que esos te van a servir Para Agarras el pigmento Y se lo echas A la A la oveja Ajá Y la oveja Cambia de color Y si le das Eno El mismo que haces Para el pancito Se lo das a una oveja La oveja Va a dar a luz Una Porque con eso Reproducen con comida Va a dar a luz Una ovejita Chiquita verde Entonces ya vas a tener Un chingo de ovejas Multicolores Así Fueron un huevo Como un pokémon Y ya luego Este Esas lanitas Nada más sirven para No sé Hacer pixel art Ahí en En Ya puedes hacer Un pito grandote Lo que tú quieras Está cotorro La verdad está cotorro Pero Es verdad Cuando estaba pegándole A la piedra Con la manita Un rato Ok Ajá Yo no sé Que una mano Porque pues Está bien pinche cuadrada Y yo No Pégale con la Pico O pala Lo que sea Con el pico Y a otro mundo Pero cuando Más rápido Cuando cambió De ítem Sentí que el personaje Se puso pesado Y yo estuve Te lo juro Como 20 minutos Caminando así lento Y yo A la madre Estaba agachado No Dije El pico El pico Pesó un chingo Que Esto está muy Pasado de verga Está muy pro Muy realista Y veo que Cuando quiero regresarme Veo que no salta El cuadrito normal Y yo creo Por aquí Por aquí Y dije No pues pinche pala La solté Y seguí igual Pero esto no es la pala Que le duele Magia Ya hasta que Pate otra vez El R3 Y ya se levantó Es que luego En minecraft No sé Estás en un lugar Con filo Y hay un precipicio Entonces Si te mueves Te cae Muerte Pero Si te agachas Quedas al borde O sea Te puedes mover Haces todo Hacia adelante Pero el bicho Se va a quedar En el borde Para eso es agacharse Para no acarse Y ya Y lo compramos En 65 varitos Creo que ya sé Por qué está tan barato Porque Yo siento Que es como Las licencias De Windows Que pagas 100 varitos Y te dan Una licencia de Windows Única ¿Es ahí? Algo así Porque parece Que si comprabas La versión de minecraft Original La de java Antes de no sé Que fecha Del 2018 Te darán una clave Para que pudieras Reclamar La de La versión de Windows 10 De la Windows Store Entonces yo creo Que la gente Que ya nada más Quería jugar En java Vendía sus Llaves De Windows 10 Gran juego ¿Hace cuánto que lo juegas? Ya tiene añisimos Que jugar La versión original Pero nunca ¿Cómo se llama? Yo lo jugué No me acuerdo Cómo fue que llegué Creo que todavía Ni estaba Apenas estaba Usando yo Facebook Y alguien comentó Algo Sobre una página web Tipo Lego Y abrí Y fue que Empezó a cargar Tardó un montón En cargar Creo que ya todavía Llegué a alcanzar Cuando todavía Este güey ¿Cómo se llama? Notch Notch Hacía sus threads No hagas eso ¿Sus qué? Sus threads En 4chan Y luego pedía O no son No me acuerdo Donde comentaba Y ya como que le comentaban Que mejorar Y así Pero estaba en modo Y en lasáticas Nunca mejoró Por lo visto Survivor Es que El chiste de que Él quería que cualquier máquina Lo jalara Y sí Lo puede hacer Pero lo hizo pesadísimo Para el CPU Sí Porque es Java Está muy pesado Esta versión Que sacaron Para todo Está bien ligerita Corre bien En todo Cargas el celular Ligera Contra el iPad Súper ligero En el celular Dale un madrazo Ya Porque en la PC Pesa un ching Mira cárgala Pesa un verga No pero Exactamente Como lo jugaba en Xbox Lo estoy jugando En el celular Y en el Xbox Si lo cargas Mira Triple Por el 4K Lo va a hacer como Don Ramona Toma Sí La versión De celular Cuerda exactamente Igual que la de Xbox Está bonito eso Y también Se puede jugar Con los de Switch Y próximamente Van a sacar La versión Que se puede jugar Con todos La de Play 4 Ah sí Play 4 también Switch también Puedes jugar Con PC Sí Porque hicieron Un comercio Ah no Con PC No sé Pues supongo que sí Porque hicieron Un comercio con Xbox Sí Antes había una versión De Minecraft Viejita Luego la La quitaban Esa la chingada Y pusieron otra nueva Que es la 10 ¿No? Que para Windows 10 Quiero pensar En Switch Y la otra de Java Que le dicen Bedrock Versión Bedrock Había una en 3DS Y una en PS Vita Esas no corren Esas no corren No cuentan También había una de Xbox Que se llamaba Xbox Edition Esa tampoco puede jugar Ya Que era para 360 Quiero pensar ¿No? También para Xbox One Ah ya Qué raro Bueno es muy buen juego A los niños Obviamente les gusta Pero A mí en lo personal Desde el principio Me gustó Y lo bajé Un chingo Estuve jugando Desde la versión 1.2 O 3 Creo Y ahí Hice mi mundo Y lo jugué guardando Ahí todavía lo tengo En la nube Y en varios dispositivos Lo pusimos en normal Y nos llamaba todo Dos veces Cosa que en Diablo 3 Nunca Es que ahí sí Para quedarse Es supervivencia Pero fíjate que Ahora se baja Más lento La barrita de hambre Sí Me acuerdo que antes A los dos días Ya Hambre completa Y si te pegaban Si te pegaba Un bicho Los corazoncitos Pues Este El hecho de recuperarte Hacía que tu hambre Bajara más Entonces Si no te pegaban No te daba hambre Tan seguido Que como Si intervieras a batalla Pero Pero bueno Ya mucho Minecraft Si es buen juego Ya luego vamos a grabar Más Vean los comentarios Suscríbanse Y donen Y donen Principal Y también pues Vamos a ir jugando Diablo 3 Que se Ya quiero Quiero acabármelo Porque no sé Qué pedo con la historia Los jefes Que no nos duran nada El bicho jefe Mamó en menos de 10 segundos Lo que sí se platica Más chido en Diablo Que en Minecraft Es que en Minecraft Si tienes que andar O sea Estás al tiro De lo que vas a hacer Están muy grabados En Minecraft Si A mí sí me gusta bastante 10 de 10 ¿Y ustedes también Que le gusta bastante? ¿Ah? ¿Sabes a quién también Le gusta bastante? A Drake y Bell Le gusta bastante México Como Minecraft Drake y Bell ¿Sabes quién es Drake y Bell? Si obviamente El que salió en Drake y Josh Pero salió antes En otro programa Que se llamaba Josh y Drake De Amanda Show O algo así ¿No? De Amanda Show Estaba bien morrillo Ahí con su Bueno no su hermano Con el otro vato Josh Con Josh Y ya Josh estaba bien gordito Al principio Y luego ya bajó de peso Era Es otro programa Ese de ¿Cómo se llama? Schneider El director Productor De esas series Juveniles Que también hizo Soy 101 Y Victorious Me chocan a esas series Victorious Está una mierda Pero le dice Lorena Grande Ajá Porque era güera Y ahorita es morena Se pindó ella Se tuesta No sé No sabemos Pero me gustaba más en güera No es que no me gustan los héroes No Me gustaba más en güera Me gustaba más en morena ¿Te gusta más morena? A mí no A mí no En güera En güera se ve medio tontilla Y en morena se ve más astuta No sé por qué Pero me gusta más este Es la piel Los güeros sobreviven fácil Y los negros tienen que Está en modo hard Ándale Y eso lo hace más Divertido Los güeros Nacen con Equipo de diamante Y piquito de diamante Con ítem de cash Ítem de cash Ándale Sí Pero Pero Drake Bell Ajá Anunció en su cuenta de Twitter Hace varios días Diciendo que ahora va a hablar Solo en español Y en sus redes sociales Y la Y la gente no Latina Pues se emputó Porque Ay Drake Bell Yo quería entender tus tweets Y creo que alguien le dijo Aprende español Dijo Oye pero no olvides A tus fans de América O Estados Unidos ¿No? Y le dijo Aprende español Perra Bueno le dijo perra Pero si le dijo Que aprendiera español Le gusta mucho el idioma Salió con el escorpión dorado Que me cago en el escorpión dorado ¿Por qué? Es que me yunga su voz así Está chido Está chido Me gusta porque incomoda a todos Y está chido Bueno incomoda A mí me encanta A mí no No había escuchado Que haya salido con el escorpión Si he visto sus videos Pero no es como que Yo soy fan Soy fan de los escorpión dorado De ese vato Drake Montiel Me gusta El escorpión dorado Y su sección de El anecdotario Son chidos Pero bueno Drake Bell Ajá Es que Drake Bell Intentó entrar en la música Aunque yo vi su video Que tiene otros videos De reproducciones Y es un chingo Siento yo Pero no sé Como que yo Yo siento que no Pues es música pop Pero no sé Creo que no somos su target No es mal cantante No es buena Es buena persona Y huele a limón Entonces pues Se ve que es Se ve que es alguien chido Pero Como falso Como que Nada más por encimita Soy chido ¿Tú crees? Yo también ando pensando eso Así como que Como que soy chido Para hacer contenido Ah sí, sí Y al final Igual es chido Pero como que Eh No tiene como mucho gracia La verdad no he visto ahorita En una de esas apariciones Que ha hecho No he visto como actúa Ahorita Escuché su música Y su música Es pasable Es agradable Pero no es así Como que un pichejitazo Pues ayer Estos señores Si pega bastante Pero no O sea Y tengo No tengo algo de él En mi playlist O sea No es como que algo así Según la teoría Que para que Haga algo en español Es para que pegues En el público latino Cuando no pegas En tu idioma original Entonces Pues quién sabe Porque Estados Unidos ¿Cuánto porcentaje Habrá de gente Hablando de español En Estados Unidos ¿Un 30%? Ni idea No lo vas a investigar A ver Inegi Inegi español En Estados Unidos De gente Habla Pero más bien Es para expandir Con los que sus fans Aunque ahí Estaban a la espalda Sus fans De habla inglesa Pues 42 millones De personas Hablan español En Estados Unidos Yo creo que Si es De hecho Ese vato Fue que se filtraron Su pack ¿El de Drake? Drake Sí ¿Y qué tal está? Bonito Mucho mejor Que el de Chumel Ok Mucho mejor Representa un 18% De la población Pues mundial De Estados Unidos Es un chingo ¿Ah? Es un chingo Y a ti Que ahora sea mexicano Drake Bell Ya Ya es mexicano ¿Vas a escuchar su música? Pues A menos de que cante Imagino Que va a cantar en español ¿No? Sería chingón Que sería un cover De Canica de Imanol O O que hiciera un Mira Para arriba ¿Eh? Para arriba Como mame Ok Algo con los ángeles azules ¿Y qué tal Se hace reggaetón? Y O con Natalia Porque todo el mundo Quiere a Natalia La original No Natalia O Mon Lafer No Natalia Y si sabe como Flor Amargo Pero No creo Nada No es su estilo Nunca sabe Nunca sabe Y hablando de Flor Amargo Vive Latino ¿Qué pedo con eso Del Vive Latino? Pinche line up De Vive Latino Todo raro Siempre es así Medio raro ¿Cómo se llama esta China? Que hay Piamu Piamu Que nada más Dos rolas de ella Y ya no sé Qué más Sala de ella En John Wick 3 Salió una rola de ella ¿Ah sí? Cuando van a ver Al Cuando van a ver Al Que hace Shushi Ya con eso Les digo Todo Ahí sale Ah sí Es cierto No sabía Que era ella Yo no he visto No he visto Ni una de ¿No? No Y ya está en México De hecho ¿Cómo se llama? Kiari Kiari Ah sí Ya está en México Está poseando fotos Con cactus Y vestida de Frida Kahlo Ya sabe Lo mexicanísimo Ah sí En una lista Que se fue a la Pirámide del Sol Ah eso no lo vi No entonces Ah a ver Y una china que fue a la Pirámide del Sol Supongo que sea Pero pues está bien ¿No? Que era El día de las ciudades Ajá Sí Obvio Sí Repítelo Pues Gunnar Roses El que entendió Entendió Si no Mira Hace cinco horas Está en el Zócalo Oye Qué bonita es Imagino que Algo de maquillaje Tiene 26 27 años Ya está grande ¿Le das? Yo sí Porque No sé No Porque Asiática Yo no A traer mañas raras Oye Te va a hacer así Te va a hacer el pompón Estás con una chica Y te empiezas a hacer así ¿Qué haces? A ver ¿Qué pedo? No sé Depende de la chica Supongo Tú 10 de 10 Pues Imagínate No No creo que nada No No te dejas Jurgonear ¿Fur qué? Jurgonear Jurgonear ¿Es una palabra? Sí Jurgonear Búscala A ver Esa es una palabra Muy de No hace mucho Mi abuelita Así como Cuando tenía una herida Deja a estar jurgoneando ahí Jurgonear Ajá A ver Si lo vas a encontrar Güey Y pues Dice vocabulario Es en serio mexicano Pero no Es algo que venga De la raya Rebuscar con desorden Rebuscar con desorden Us algo por el cuerpo Con las manos Ah Mira Mi abuela no es panda No pues no Rebuscar con desorden Mira a Cris Ok bueno El caso es que Entonces no se deja jurgonear Yo Yo tal vez Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Regresando ahí al latino Pues Así es cierto El boleto Los cuales las manos Están en preventa Que que el 27 26 de noviembre ¿Vas a ir? No ¿Vas a ir? No Oye Y estoy escribiendo cosas en español Como Ahí va la copiona La copiona con Drake Ay no Son originales Por favor Está bonito Está en un caballito Con su Está sentado Y cactus de fondo Está bonita Ahí ponen varias fotos Si puedes Doctor Pirámide del Sol Y este El boleto Cuesta como Dos quinientos En general Y el más alto Que se llama Platino Como Tres mil quinientos Para arriba ¿Pero está caro? Pues no Si estuviera allá Igual y sí Pero como estamos aquí en Veracruz Tendrían que pagar el viaje 14 y 15 de Pedir permiso Para el trabajo Gente va a venir Andrés Calamaro Guns and Rose Treinta y un minutos ¿En serio? Sí De hecho Los conciertos Cada treinta y un minutos Se llenan Güey Sí La verdad es que Treinta y un minutos Es la verga La verga chilena parada Es la chingonería De treinta y un minutos Creo que es lo único bueno Que ha hecho Chile Y Mon Lafer Diría Manuel Mon Lafero Treinta y un minutos Su host Contra su host Deja de lado El ¿Cómo se llama? El programa Treinta y un minutos Que es una chulada La primera temporada Estaba de guau Pero De dos contra dos Y prefería Mon Laferte Que treinta y un minutos Que malo del diente Rinraja El dinosaurio Triste mi muñeca Me habló Señora interesante Todos esos Me gustan como dos rolas De los que dijiste Ah No No Es Es chistosa Pero no tiene tanto ritmo Ni buena interpretación Tiene mucho ritmo Bueno No Pero sí No porque es músico ¿Irías? No No voy a tener dinero Iría Si vinieran No sé A Jalapa Treinta y un minutos Voy De planos Me mama Pues si fueran A Carden También voy Y si fueran A Paso de Toro No sé dónde Queda por estar Es que Mucho viaje Y nada más Va a ser como Dos horas Si Haz un concierto Allá sola Kiari Piami Piami O como se llame Sí Ya yo creo Sí Y el de 31 El del vive latino Porque no dirías Porque es como Que nada más Van a ser como Diez minutos Ya se van Exacto Siento que nada más Están como Y hay gente Ahí mezclada De los que van Por los tucanes Y por así Mucho chacalismo Pero bastante Yo nunca fui Un concierto Así creo que Nunca iré Ya fuiste Al Bueno Lo más parecido De Compre Tajín Compre Tajín es lo mismo Pero en Menos cantidad Porque el vive latino Es como diez veces Más grande Yo ya no he visto El line up De Tujo Tajín ¿Lo siguen haciendo? Ya no ¿Sí? El año antepasado Fui El año pasado Fui cuando fue Café Tacuba No sé si el año Que viene Vaya a ir Por eso De que sacó Un nuevo disco No creo Probablemente van a pasar Unos tres años más Para que vuelva a ir Pero si van Yo voy aparte Porque está bonito El Tajín Pero pues bueno Ay pero el Tajín Del parque Está lejísimo No o sea Nada más Lo del concierto Eso me gusta Las exposiciones Esas chiquitas Que hay Pero bueno Este Entonces nada De lo que hay En el vive latino Hace como que Vaya a ir Porque también Hay una serie Que me llama la atención Pero así como que En pequeñas cantidades Como que no sé De Gardigans De Rasmus De Gardigans Nada más Conozco como Cardigans Hay dos rolas Que me gustan mucho De Gardigans Sí Me llama la atención Pero es como que No sé De Rasmus No vas a escuchar La primera canción In The Shadows Y ya está ahí Que tenía dos videos In The Shadows O creo que hasta tres Tenía videos La misma canción No me acuerdo De eso Bueno Sería como robando Otro donde Salaban como En un mini estudio Y se llenaba De chapopote Y el otro No recuerdo De qué era Creo que había Tres videos De la misma canción Yucatán Agobos Bueno Pues de las cosas Que me llaman la atención Pues nada más Es 31 minutos Y esta loca Que se ve bonita Que se ve bonita Fíjate que Acabo de Algo que me está gustando Asiáticos Usando ropa Tradicional mexicana Se ven muy bonitas No fetiche No fetiche No había Ese mame De la japonesa Que le mamaba Al Dr. Simi Al Dr. Simi Sí Era algo lindo Que tenía su Simi Pensé de mamar Blowjo Pero no 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 Pero sí ¿Qué Dr. Simi Peluche o el original? Tiene su Su camisita Así con bordadito Negra con bordadito Muy oaxaqueña Está muy bonita Está sentadito Nunca puse Bueno Ya lo suficiente Esta Mayuge Le ponían en su foto De Frida Kahlo Mayuge Que significa cejas Porque no sé Si se photoshopeó Una uniceja O qué es Pero bueno ¿Qué más? A ver ¿Qué más hay? Niño Dios A ver Cuenta Pues vi una imagen De niño Dios Que pusieron en un Iglesia No sé qué iglesia En qué iglesia Pero qué horrible Esa madre Y ya Y ya Y deja rezar Es una iglesia Y Uff Yo necesito Me parece Zacatecas Sí se está En Zacatecas ¿Cuánto habrá costado Hacer ese niño Dios? Pues barato no fue Pone aquí arriba De unos 50 Tal vez ¿Y por qué siempre Le ponen en esa pose? Es como la de Que está en un tunero ¿Y por qué se llama Niño Dios? ¿Por qué no? Bebé Dios Es de 6.5 6.5 metros O más Cool Baby Jesus Es tan grande Parece que podría pisar A las personas Pues sí Parece un titán De Shinkeki no Kyojin ¿Qué? ¿Qué mide? 6.5 metros 6 metros Es un bebeguero Sí wey ¿Y para qué? Son dos pisos de casas Sí Una casa Imagínate Imagínate Vas caminando Ahí por Tortillas Y después de Una madre ahí Y bailando El pepecito El pepecito Perrón Es el niño Jesús Seguro va a hacer Algo bueno ¿No? Está feo Está feo La estructura Como que está muy cabezón ¿No? Está muy costilludo Es un bebé Tiene que estar cabezón Pero no contanta costilla No sé No sé No me gustó Pero bueno No es como que Les valga A ver Digo No le gustó Vamos a quitarlo Ahora imagínense Tienen que hacer Le falta poquito Para diciembre Y tienen que hacer Todo el nacimiento Lo van a tener que bajar Imagínate La María gigante María gigante Un borregote Así enorme Se pusiera al esposo Pedro No José No José Jesús María y José Ah sí es cierto Hay que hacer a los reyes magos A los animales Todo Un elefante de verdad Que de vea chica Comparación del bebé No hay video en YouTube De cómo lo funciona esa madre Porque ha sido una pinche proeza ponerlo Sí Tendrían que A ver Tuvían que haber usado poleas Porque grúas por dentro No Usaban la misma técnica De los egipcios Para hacer la pirangue Con aliens Sí Abducción De las rocas Entonces Lo puse ya Estaba el gato ahí Estaba el padrecito ahí Al lado Al lado Al lado Al lado Y estaba el alien Se movió de solo Y se acomodó Ya nos lo dejó ahí Sale Ahí Ahí Si tan poderoso Ese niño Dios ¿Por qué no se colocó Ahí mismo? Capaz que lo hizo Es un bebé Está chiquito No puedo Como un golem Sí También Pues bueno Cada quien interpreta De buen gusto Y de buen gusto Como quiera Pero ¿Es de buen gusto Esa madre O es de mal gusto La verdad? Yo lo considero de mal gusto De por sí Gracias De mal gusto Pero bueno Como que ¿Para qué? Imagino que O sea Dinero La gente Va a ir Pues la gente Pagó por eso Así que Imagino que Imagínate Que Uno no creyente O que le vale verga Como yo Este Yo reiría A la iglesia A ver O más bien No pagaría Por así De que No pasen a ver Al niño Jesús Más grande del mundo Y No me cuantan 100 baros De Ripley No creo que te cobren Por entrar A quien sabe Güey El padre en sí No tendría que Este Cobrar Por cazar Y lo hace Por Bendecir Lo hace Por bautizar Y lo hace Pues sí Como van a construir Más niños Dios Gigantes Niños Dioses Gigantes Así que pues Ya van a querer Varo A menos a poderes Májicos Si le pides Probablemente Pero A ver Si es los cristianos O los católicos Ven al niño Dios Supongo que se emocionan Al niño Dios No va a besar niño Dios Mira Y le piden un milagrito En oración Ajá Pero por ser más grande Tiene más valor O más poder De darte Lo que tú quieres Que el bebé Niño Dios De tu nacimiento Es también Hay una fórmula Depende proporcional A la ofrenda A la que des Y depende De lo que pidas Es la probabilidad De chance De que te Ajá Sí, sí Pero importa El tamaño Del niño Dios Yo digo que sí Es como cuando Tú ves algo Correccionable Entre más raro Sea Más te emociona ¿No? De tus cosas Que te gustan A ti Yo digo que Cuando esos feligreses Ven a su niño Dios Gigante Tan imponente Y tan singular Se emocionan más Y como se emocionan más No sé Yo digo que tienen Derrochan más Ah, sí, sí, sí Ten, ten, ten 500 varos A lo mejor Toda la sinergia Que crean ellos Como creyentes Le da poderes A su niño Dios No sé Pero digo que Se hacen un hoyo Por dentro De la nuca El niño Dios Ahí fácil Cabe a un vato Ah, varios ¿Varios? ¿Unos cuatro vestidos De diferente color? Sí, yo creo que sí Cinco Bien, puede ser un Evo Esa madre De hecho parecía Cuando pusieron Estaban con sus Oye, pues Japón tiene su Gundam Gigante Ay, es cierto Es lo mismo Y ando de hipócrita Es cierto Y si iría a ver Al Gundam Ahí está Tú irías a ver Al Gundam Está en Odaiba Si no mal recuerdo No sé dónde está Pero sí iría a verlo Odaiba o el Gundam Ah, las dos Ok Sí, güey Bueno Sí irías a ver Al Gundam O hicieran un Eva También iría a ver Al niño Jesús Si estuviera cerca Ah, si estuviera cerca Ok Bueno, digamos Vamos a Japón Consideras No Tal vez no para obligatorio Pero algo interesante Ir a ver el Ah, tal vez Sí Eso o el Buda gigante Se dan un tiro ahí Sí se dan un tiro El bebé y el Buda gigante Oye, es cierto Nos gustan hacer Pendejadas a lo grande Oye, pues ¿En qué creen los mormones? ¿Cuál sería su figura? Salamandra gigante Un John Smith gigante No Sí sería el Jesucristo gigante también Un John Ahí está Un Jesucristo gigante Pero no quiere ir a Brasil Porque ahí está el Jesucristo Oye, otra cosa es grande, güey Tenemos muchas El Colosa de Roda Pero que se cayó La Estata de Libertad Ah, yo de morro Quería mucho ir a la Estata de la Libertad No sé por qué me gustaba Es una estructura bonita Pero como que Prefiero ahora ir a Japón Que ir a Nueva York A ver esa madresota El Venustiano Carranza De aquí del puerto Está gigante La Cabe Solmeca Es cierto Ya ven Siempre les gusta minimizar Más grande Los gustos de los demás La Cabe Solmeca También era gigante Bueno, la Cabe Solmeca Me pregunto Si habrá tenido Habrá habido partes Igual gigantes Para armarse como Un Transformer Es como los que además Dibujan la cara siempre Pero No dibujan el cuerpo Porque tienen miedo De que les haga mal La Cabe Solmeca Así empezó El de la El del niño Jesús Gigante No estaba haciendo bien La Ah, que había un bonito Y el cuerpo Sí, no, es así Y ya cuando Güey, el cuerpo Como que estaba chico Ay, chica, su madre Ya vámonos Sí, la sustitución Ok ¿Te dejaban tomarte fotos Al lado de él? De Mame nada más Pero También las cabezas esas Que están en Pascua Que eran este Nada más la cabeza Y luego descubrieron Que eran cuerpos, ¿no? Algunas dicen que tienen cuerpos No sé si era una imagen Chafa o algo ¿Cómo se llaman? Muano Ay, de hecho tengo No, Muano Es una película, perdón Tengo una figurita Un muñequito De McDonald's Uno de esos ¿Sí? Me gustaba el juego De Rismicida De muap Muap Sí, estaba bonito Y en Parodios También salió En Parodios Y a Mau De Los Simpsons Le da miedo Quiero ir abajo Ah, donde están Las que? Pero eso El niño Jesús También tiene que comer, ¿no? Pues un muñeco No Bueno, pues Hoy en la progería Comemos La sección favorita De Nao Y la de todos A ver Hay varios productos Ahorita Pero ¿Qué es el primero? ¿Versus? Yo digo que primero Lo probamos los productos Y el versus Que por lo general Es lo más divertido Al final Ok, va Primero A ver Voy por un cuchillo Dale, dale, dale Cuchillo para esta madre No, páralo Pues a ver Tía Rosa sacó Un producto Raro Que se llama Doraditas Sabor Cajeta Yo nunca había visto Un producto de Doraditas Que cambie el sabor original Tampoco es tan raro Es como que Una cosa Que se le podría ocurrir A cualquiera, ¿no? O sea, bueno Raro en el sentido De que nunca había visto Que Doraditas Necesitase Poner un nuevo sabor Como Príncipe de Marina La que tiene un chingo De sabores Ese es como que ¿Por qué? Si Doraditas en sí Es genial Sí, las Doraditas Normales ya saben Muy bien Fíjate que Es de los productos Que alguien te convida Y sí O sea, es Yo relaciono Doraditas con Dexter Laboratorio de Dexter ¿Por qué? Porque mi mamá me mandó Vete por los Doraditas Antes de que empiece Dexter Y ahí fuera a la tiendita Fui por mis Doraditas Y regresé Y era la primera vez Que probaron Doraditas Y me supieron Riquísimas ¿Y qué pensé de Dexter era? No me acuerdo Pero recuerdo que el intro Era cuando tenía las letras Verdes con negras Ah Ok Y se las han super cool Ajá Bueno Ok Estas son Cajetas ¿No? ¿Están rellenas Como las Pop Tarts ¿O cómo son? No Son solo Doraditas Esas yo las he probado Antes ya ¿Estas las de cajeta? Sí ¿Y? Buena cajeta ¿Qué? ¿Toda? Sí ¿Son tres? El Patreon se ve Gracias Cosio Claro César Gracias César Esta va por ti César Cuando la primera vez No vi que le dijeron cajeta Y la probé Y esta madre Le pasa que ya está abierta Y les dejaron ahí abiertas Y serían como feas Como viejas Ay Le dio cajeta Ah Estaban bien ricas Y luego dije Luego le dije Sabor cajeta Y yo Sí se ven cajeta Pero Primero me supo Como a viejo Entonces ya no No sé si es un buen sabor O mal sabor No me sabe cajeta Esta madre Sí sabe cajeta Leve Pero sí sabe Huele Más a cajeta De lo que sabe Ajá Huele más a cajeta De lo que sabe Espérate Lámela productor Así siempre yo creo Mierda Es que Sabe más a azúcar normal Que cajeta Huele a cajeta Pero no me sabe a cajeta Seguro que dice Sabor cajeta Y no Acompáñenlas con cajeta Ah Que tal pobre Ah Pendeja Capaz que sí Pero Ya estás checando Por si las dudas Ah no Pues Están Bien Pero Me saben Como a las otras Pero Me huele Huele a cajeta Entonces Compraría Estas Porque saben Igual que las otras Tienen plus de cajeta Según O sea No A mí sí me sabe Un poquito Como a viejo Porque eso fue Lo que yo sentí La primera vez Que se había abierto Y dejado ahí Ok Y eso te gusta ¿Verdad? No Abierto y dejado ahí Por ahí Los viejos te gustan No ¿Cuánto le pones? Jurgoneado No es mala No Pero no come lo que promete Yo pensé que iba a ser relleno O que ya Ah lo podías rellenar Una doradita O lo mejor que fue Es un soundbill De dos doraditas De cajeta O algo así O con más encima Pero ahí nada más Se ve como que Ya El espíritu De cajeta Ya eran geniales Las doraditas Así que no necesitaba Hacer este Stun publicitario Yo A la doradita En general Le pongo un 9 Pero a esta Le voy a poner un 7 Porque no No cumple ¿Cuestan iguales las dos? Sí Creo que sí Sí No sé cuántas cosas Esa me cobraron 12 barros Y me las estaba cobrando En Ah Fue aquello Ok Se cancela todo Sí Yo se le pongo Un 6 Porque no cumple lo que promete ¿Eres short de la cajeta? ¿Eh? ¿Eres short de la cajeta? Sí Quiero comprarme Un rompope Que vi de coronado De cajeta No es que se me olvidó El barro Y ya no fui Pero Ahí para Dame unos shots De coronado A ver Yo le doy unos 7 Un 6 Sí Un 7 No yo dije 7 ¿Te gusta el rompope? Sí Sí Y ahorita que no lo pruebo Sí Yo también Pero bueno Vamos a probar Aunque siento que me gustaría Sin alcohol O sea El rompope sin alcohol No sé si exista Probablemente si lo hierves Pero se quemaría Porque es leche ¿No? El rompope de qué está hecho De leche y huevo ¿No? Ajá Todo bien Ay yo lo ando abriendo El próximo producto Es un rosco Se llama rosco Dona horneada Con coco Así de simple Entonces A la verga Huele a tía Rosa Cajita El amor de mamá Se ve muy rico ¿Eh? Se ve muy rico Sí A ver ¿Qué tal sabe? O sea Le doy a la party ¿Sí? Así es Se nota el Patreon Huele a coquito ¿Eh? Ya Sí Ya Cale bien Chingo Ok Entonces Este es un pan con coco Así de simple A ver A ver Estoy limpiando mi boca De la doradita Antes de Comer Ok Den sus opiniones Mica Está bueno ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Está muy bueno Está rico Tiene El pan Suavecito Esponjocito Nada seco El sabor de coco Es muy delicado Es lo adecuado Está bueno Está muy rico Y no es empalagos No ¿Cuánto costó esta madre? 10 varos 11 ¿No? 11 No se ensortó No se ensortó Los rosconas Así me gustó mucho Está bueno 9 Sólido 9 Siento que es como el pancito De la magdalena Pero se haga coco Ajá Ándale Pero incluso más suave Más suave Más suavecito No tan seco No tan seco La magdalena Siento yo Que es más seca Pero es un La parte de arriba Como que es más Suave de la magdalena Pero aún así La parte de abajo La que está dura Si un 9 Se me hace muy caro Para lo que es Ok Ese es su punto débil Si costara 7 pesos Va O un paquete De 2 Por 15 varos ¿Y se sabe o qué? Ajá 2 por 15 Sería bien Pues igual Está muy rica La neta Yo Si le pongo Salos Híjole Yo si le pongo Un 10 Si le pongo un 10 Es que está caro Yo también le ponía un 10 Pero el precio Es el que le baja Los puntos No se va a ser tan caro Porque si está grande Y gruesa Así le vas a poner De apodo El rosco Tiene coquito Bueno Suponiendo que A los 8 varos Lo comprarías O volvieras a comprar A esa madre Si Probablemente si Es muy bueno ¿Las varitas Las varitas Las volverías a comprar? No Bueno Si Son clásicos Si compraría esas Porque Te digo Si ya va a tener El plus De la cajeta Pues va Porque me saben Igual que las otras No es que Cuando las mastico Siento el Huelo La cajeta No me sabe Imagina que sale Doradito sabor limón Si me gustaría eso A mi si Si tú quieres echarle limón A todo No tanta No tanta Pero bueno Entonces ¿Qué quieres? 9, 9, 10 Yo pongo 10 Si Pues vamos a hacer el versus Entonces para que lo picocito Al final A ver Dale A ver un versus A ver Cuetara Es una Mi empresa Que fabrica galletas Y demás Pero Que yo considero Que es piteras Son ricas Pero Se nota Que la calidad Es un poquito menor Que otras Otras este Marcas de galletas Pero pues Es bastante Es barato Entonces pues Es bueno Bonito Y barato Así es siempre Esos se llaman Chabalín De Cuetara Esos se llaman Deliciosas Bombón No está como Mala calidad No, no, no No es mala Pero si se nota Que es un poquito Más mala Por el empaque Yo creo Por las galletas Ahorita lo vamos a descubrir O sea Bueno Vamos a ver Y Lara ¿Tú consideras Lara Una buena marca? Sí Ya es Reconocionada O sea Lleva años Como la cuota De la cuota No es como Que puta Que eran marcas Ajá La Lara También la siento Como que Por ahí anda Como que No es Pero Lara ¿No es una De las grandes También? Pues es de bimbo Pero No es de bimbo No sé O sea Sus empaques No salen tan llamativos Como esos Que se ve muy bonito Pues brilla Y tiene buena Fuente Se ve como Como que de abuelito El empaque No Como Para ese sector Ese es el chavalín Se ve para los chavos Porque se ve transparente Y lo puedes ver Pero este no Es de Gamesa Que de Lara Sí Es de bimbo Ese empaque El chavalín Se ve como Aquí dice grupo Bimbo Aquí dice grupo Gamesa Aquí la creo A ver De Lara Otra pregunta Que ubica es de Lara Las chispas De chocolate Esas Pero como se llaman Las chocochispas Creo No sé Pero estas galletas Me gustan bastante Son sencillitas Y ricas Es que por lo que No estoy últimamente Ya Podrán que se llaman Chocochispas No sé como se llaman Las sabaneras Son de Lara Pero las líneas Son deliciosas Chocochispas Ah Sí, cierto Deliciosas Normales Deliciosas Pombón Deliciosas Es como que Y de coco ¿Coco hay? Ahí en la normal La galleta normal Ahí en la que es Una galletita normal Como de coco Ajá De Cuetara ¿Qué otro producto Conoces de Cuetara? Este El chavalín El chavalín Este El coco Ahí en la que es Como de chocolate ¿No? Ahí en la que es Una barra Como de coco Ajá Sí El sustido rico Que hace también Cuenta la que es En todas las navidades Las que son como Príncipe también Que están así Que tienen un huequito En medio Ajá Y una que es como El latíbolo Pero no No acuerdo Lo que me interesa Es saber Cómo se llaman No, la forma Porque la forma Pues sí me acuerdo No me acuerdo Y este De ¿Qué otra También tiene? Sí, verdad La Que es como La suavicrema Pero Esa está ya Súper pitera Pero esa me Me gustó un chingo Pero es rica Es rica Y es barata Sí La verdad es que Algo de la suavicrema Siento que Es más galleta Aquí es como que Galleta guía un aire Porque se sienten bien ligeras Esas galletitas Pero son ricas O sea No es mala marca Solo que Es este No sé Como que sus sabores No son tan fuertes Como los A ver Pero bueno Ya Vamos a hacer el versus ¿No? ¿Cuál primero? No, pues hay que hacerlo Al mismo tiempo A ver Espérate Antes que nada Antes de que te atasques Voy a agarrarte Vete Voy a agarrarte Tres Huele a chavalines ¿Eh? Huele a chavalines Usan niños reales Con esa galleta Ponlos en un lugar Ahí donde Supongo que Las doraditas Cajetas Usan cajetas Y los chavalines Usan chavos Usan chavalines Bueno A ver En primera Aspecto El color Bueno El aspecto es casi idéntico No hay mucho que decir Pero El color Si se ve como que Muy pálido Este como que Se enfermó de gripa El del chavalín El del chavalín Es más Opaco Amarillento Lo voy a poner así Para que seamos igual Y el del ara Se ve rosadito Se ve más rosadito Pero el del chavalín Tiene más El chavalín parece Tener más Pero no por más Es mejor El malvavisco Pues A ver la textura El malvavisco Fíjate Lo apachurro Y tardan En regresar A su forma En el chavalín Y el de la otra No Es decir Regresa Es como un kirby Mamador Es lo mismo No No Está más esponjocita Deliciosas Si Yo lo siento igual No llevaste control De calidad Ahora la galleta La galleta Es más Es más grande Un poquito más grande A ver Aquí se lo va ganando Cuetara Porque tiene El insignia de Cuetara Ajá Y Lara no ¿Qué pasó ahí Lara? Pero tiene un diseño Perrón Sí Está bonito Es un código De Maya Pero ese El vato Que se dedica A hacer Los escriben Una por una Sí obviamente Es una abuelita Que se pone A ver el olor Ese huele mejor A chocolate De la galleta Ese Ese sabe como que Muy artificial Huele No sé Como También Se me hace como que Huele muy viejo O sea Esto así como que Lo abrieron Y lo dejaron ahí ¿No? Sí huele como A mucho químico El de Cuetara El esponjita Bueno El bombón No me huele a nada El de la Lara Sí Leve Sí Bueno El de Lara Huele un poquito Como a vino Por alguna razón Ajá Como el acaba Del 78 Por ahí O sea Como si estoy ahí Colfos Sí Así huele Ok ¿No vas a probar Solo el bombón? ¿De cuál? De Cuetara A ver Solo el bombón A ver Muy X Super X Como de esos Barquillos Que tienen Bombón arriba De un peso Un peso por 50 Ándale A ver Que las fiestas De niños pobres Las ponen Para que rellenen Un chingo La bolsita Y que por cierto A mí me gustan mucho A mí también En el trabajo Mi tía es fan De esos barquillos Y luego cuando voy Al ciento Compro el de 50 Y en un día Mamá güey No güey Ahora vamos a probar El bombón De la De otra A ver Como a mí me gusta Si sabe un poco mejor Si Sabe mejor No la de la mamada Pero si mejor Ok Ok En cuanto al malvavisco Si se lleva De calle A la A la A la de A la de Ahora vamos Por la galleta A ver Casi no sabe No El sabor Es el que yo les digo El sabor que te da Esa galleta de Coatram Es el sabor que te da Todos sus productos Y me sabe A Pobreza Aquí sería Aquí sería Si es que lo escucha Aquí qué Aquí se ríe Caro Caro es bien clasista Saludos Caro A ver Y ahora Ahora Lara Qué sabe Por eso cuando Salimos nosotros Caro le da Inventor Oye Va a ir Me voy a ir A mochar un pie Güey La galleta Sabe mejor La de Lara Mucho mejor Con creces No tanto Se paga solo No tanto Esta Fue la secundaria Y no la aprovechó No sabe Ya se llegó a la universidad Y la acabó Pero no se tituló Porque la mejor es arcoiris Y la mesa Fue sorprende Que ya tenías una jerarquía De galletas En tu cabeza Y las sponge Si acabó La universidad Pero Porque Sus padres Lo obligaron Y la sponge Digo La arcoiris De cabeza Se esforzó Para hacer La licenciatura Porque le gustaba Lo que estudiaba Sí Así es Biología marina Cosa inútil Es cierto Mira Ahora Lo importante El precio Nos dejaron 15 Las chavalinas Chavalinas Y creo que 13 Las estas ¿Ah sí? Sí O sea Te salió más barato El chavalín Que Esas son 40 gramos Menos Ajá ¿Y qué más? Esas son 140 Las chavalín Y 100 Las deliciosas Ok Gana Por completo Las largas A ver Prueba una y una Rápido Mientras nos dices Cual cual El invitado Número 18 No es que lleves La cuenta Es un número Arbitrario Sí Este En lo personal Obviamente Las deliciosas Ganaron En cuanto a calidad En este caso Tal vez precio Pero Se nota enseguida Incluso los colores Obviamente Esto es más Este ¿Qué? ¿Qué parece? Ajá Chavalín ¿Chavalín te gusta más? ¿Qué? Chavalín ¿Te gustó más el chavalín? No ¿Por sabor O porque En tu época había ¿Por sabor o por qué? Por tu época Al público conocedor Soy grande Pero no soy bien Bueno Ok A mí me dicen Viejo Entonces Gana Lara Bueno Lara gana Gana Es que Prueba 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 La Lara Ya probé La Lara No me gustó Me gustó más El chavalín Híjole 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 Ya no estoy Totalmente de acuerdo De acuerdo Pero Sí siento que La chavalín Se defiende Bastante bien Sí, sí, sí Se defiende Se defiende Espérate Pero no es No es la calidad Que tiene Lara ¿Se defiende en qué? A ver Pues es que Te puedo decir Mira Lara Por lo que veo Tiene un sabor Pero como que Lo siento algo seco Mientras que El chavalín Lo siento más dulce Yo no No Yo todo lo contrario Yo siento que La Lara Es más dulce Más dulce Más rica Más toro Más rica no Bueno Sí Qué polémico Sí, sí Están a perder Esto Ya pueden hacer Por 30 baros Pueden hacer ¿Tú has sobrado Deliciosas? ¿Eh? ¿Soblado deliciosas Todavía? Una ¡Ya! Acuérdate que Me permito No se puede ganar Bueno Ya le caldo Ya se jodió Para mí Ganar Lara Es más barata Es más rica Tú, productor Trae más La cuesta Los 40 gramos Yo prefiero La calidad Que la cantidad Creo que Le voy a hacer Una galleta Nada más No Yo siento que En un Escenario Realista Donde Nada más Te dan galletas Y los empaques No creo que Encuentren mucha Diferencia De público No, no, no No Yo prefiero Este podcast Para eso Simplemente vamos a Yo digo que Hay décimas De diferencia En mi Escala de sabores Creo que hay décimas Pero tiene que haber Un ganador ¿No? ¿Cuál es? Lara gana Por un poquito Pero ganó Sí Ahí está En ese caso Pues Lara Digo Ahorita traigo La experiencia Ok Ok Bueno Primero dale a probar La chavalín Y luego dale a la Lara Bueno Así que se nota también El sabor Imagino que también Los colores Porque pues Esta chavalín Sí se ve más opaquillo ¿No? Es como color carne Sí Parece un pezón Aunque el empaque Es muy rosado Ajá Pero Este Chances La calidad O los Productos Con los que hagas Son un poquito más baratos Digo para economizar Y pues por eso No sale tan Fuerte Yo sí voy a comprar Las laras Y eso que no Que había comprado antes ¿No? Y pensé que iba a ser Lo mismo Pero no Pero perfecto Este Pero chavalín No es mal producto Para nada Solo que Como dice el productor Se opaca un poco A comparación Con la lara Nada más Mira Si viven en una familia Donde ganan salario mínimo Y tienen cuatro hijos Compran las chavalinas Chavalinas Es que yo creo que Estaban muy acostumbrados Al sabor De la galleta Típico Que hacen todos los productos Tal vez Propiedad de bimbo Porque si sabe como que Muy al tipo emperador O tipo De ese tipo de galletas Es como que El sabor clásico De la marca Bueno Es que También Aunque El emperador Es gameza Yo creo que había visto También Este Te unías a tu solito Perdón Pero acabas de tu propia tumba Es gameza Es de bimbo también No No sé Es como un sabor Muy clásico De las galletas Normales Comerciales Comerciales Esta galleta Como de chavalín Como que está Más nivelada Ajá Fíjense ¿Cuál es el sabor Están a ver Para decir que es nivelada? Bueno Es que la otra sabe Puedo decir que El globo de allá Le entra Porque saben iguales Saben iguales Ok Otrofía Bueno Es que no siempre Lo más dulce Es lo mejor O sea que tenga Más sabor dulce No a veces Es tan chocante O se me hace vulgar Que sea tan dulce Vulgar Es como el chocolate Americano Que luego sale muy dulce Y este Luego pruebas Como chocolate No sé De mar Que gopeo Y te sabe Como que más Más suave Más fino Más al punto Así que realmente Depende de los gustos Si te gustan más Las cosas fuertes Había Había visto Creo que Unos videos así Donde De gente comiendo cosas ¿No? Como nosotros Pero eran de puros japoneses Que estaban comiendo Cosas de aquí Este Y el mazapán de la rosa ¿No les gustó? No Están estúpidos Porque es muy dulce O sea México está acostumbrado Al azúcar Hasta el tope Y picante hasta el tope Entonces Imagínate que las chavalines Allá en la sección De importación Del Chedrawi Japonés Delicatese 10 de 10 Chedrawi Ahí Entonces Ahí las prueban Y 200 No Miss Jens ¿No? La bolsita Chedrawi 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 Chavarines Chedrawi Chedrawi Si tiene Chedrawi ¿Sí? Ah bueno Entonces ¿Kun? No Es un apellido Ah bueno Sí Chedrawi Chedrawi Sama Bueno Chense ya Si les gusta Porque es un sabor Un poquito Más ligero Nada más Necesitamos Unarle Voy a internacional Aquí Para que sepa Llama al experto No Yo vine El gordito Del sombrero Que salía Hola Rick Que bueno Que me llamas Haz invitación Más seguido Bueno Bueno Ahora vamos A otro producto Ah si Entonces ¿Qué ganó? Lara Lara No así Como que Dibujo una galleta Lara Con la cabeza Del chavalín No tanto Pero Pero Díganos Hay gente A la que le puede Gustar más Chavalín Porque Le va a hostigar El sabor Más fuerte Que el de Tampoco es tan fuerte Pero O sea No sé Debería poner una animación De ese video De los narcos Donde Los narcos Mataban a un vato Y saliendo del corazón Así por Lara Sacando del corazón A los chavalines Hay una Fábrica de Cuétara En Azcapotzalco Ok Hay una de Veracruz Obviamente Estaría cagado Que la distribución De esos chavalines Fueran de Azcapotzalco Y no las de aquí De Veracruz Y hay una de Nuevo León Ok A ver Cachasto ¿Puedes? Creo que sí A ver No lo pegues La cachaste La cachaste Ah Me reí de eso Bueno Vamos a probar ahora Takis Este Una paleta Que se llama Takis Paleta de fuego Con chilito en polvo Ya está ¿Qué? Es sencillo A ver Vamos a ver Ha mejorado bastante Vero En sus empaques ¿Eh? ¿Sí? Ah porque es de bimbo Es de bimbo También Uuuu Esto ya es un monopolio ¿No crees? Pues no sé Cómo se maneja Ok Es un Caramel en forma de taquito No se nota mucho Porque pues tiene El perguero de polvo Entonces Yacel está Mame Y mame Y mame Con esta madre Yo la verdad La probé Dije Otra paleta De chile más Le dijiste Que sabía Ovo Y para lustro El masaco Es un sabor Más ligero ¿No es malo? ¿Le probado antes? Prueba Solo el chilito Este sabor Ya lo has probado Antes Supongo yo Sí Es un sabor Genérico Pero sabe Muy bueno La paleta Me sabe Como aquel gusto Sabe a la paleta Esta Que esto supone Que El sabor Que es caramelo Nada más así O O me tiene que saber Algo del caramelo Dice Paleta de caramelo Macizo Acidulado Sabor Chamoy Ah Ok Sabe como Las bolitas De chamoy Nippon Esas bolitas Son la onda Es cierto Leve Porque las otras Sabe más fuerte Las otras sí Las de las bolitas Es como sabor rebajado De intensidad No, sí Y al chile Me sabe como Una mezcla De chile Esto es Chile piquín Esos verdes Transparentes Con el que le echan A los esquites Ajá No es malo Pero tiene más limón Este Sí Es más acidito Acido O picoso Un poquito Es que yo No soy muy débil En cuanto a eso Los sabores picantes Me afectan mucho La gente dice Ay, no pica nada Y yo Como con la salsita De hace rato Del espagueti Sí me gustó Está buena O sea Sí pica Sí pica El chile Pero Es un buen producto Sí la compré De nuevo Es el primer producto Ya sea Llamando tiras Que se compra Tiras ¿Dónde las venden? Una la compró Por su casa Y otra la compró Por aquí Ajá Ya me gustó Está buena Pero mi favorito Siempre va a ser La chipileta Esa es la El top Tiene una carga emocional Y hay una paleta Que no sé Quién hace Quién hace esa Que es la de Que es un chico De chile Y como caramelo Alrededor Rocaleta No, 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 no La que está Parece que está Echando una Bate lengua Hace ese Palito de madera Ajá Y es este Nada más es la cubierta Lo muerdes Y ya tiene chile Adentro Que hace el tico-tico Lo que tiene adentro Creo que es Ah, andale Parecido Se llama No, creo que Como se llama Esa pinche paleta Qué rica sabe Esa madre Se me figura Este polvito Al que trae el lote Ajá, sí Pero un poco más Intenso Se supone que con eso Están hechos los taquis ¿No? Me sabe el intenso Del chile del tajín Ese me sabe Pues el buen producto ¿Cuánto le das? Yo le doy un sólido Ocho Es bueno Yo se le doy un nueve Sí, le doy un nueve Ahora, imagínate Que cueste ¿Cuánto pagas por eso? Cinco pesos ¿No te costó? Porque es cinco Sí Ah, si cuesta Cinco baros Producto De canasta básica Ya Bueno Súper ácido Sí, Diego Es ácido Ahí está Taquis Paleta Pero tú esperas Que supiera taquis ¿No? No sabe nada de papa Nada No, no ¿Cómo van a ser Pues es que dice taquis No, pero No, por el picante Nada más Porque tiene forma De taquito Ajá, nada más Los taquis No saben a tacos No ¿Qué no? ¿Cómo que no? Yo la primera vez Cuando dijeron No, el taco hecho fritura Yo le te abrí un taco Esperando a ver Si tenía carnita adentro Y bien pendejo yo Wey Sí, estás pendejo Sí No te contradigo No Pero así es Es buen producto Su puta madre Sí, está ácido Yo siento que le va a dar una pincha cagarle a esa cosa Pero Está bueno Que así se traiga como 4 o 5 del día Esas madres De De paletitas picantes Está la La chupilita no la consigo picante Nada más es más Vaya, vaya No, porque eso sí es más Es que es como el ¿Cómo se llama? Miguelito, wey Miguelito no pica Para ti sí, no me aseguro No, no Estoy diciendo que no, wey Ya pasó la prueba Pero No sé Sería para mí La localeta Y la otra La que tiene forma de lotito Que también es de Vero Que también tiene El lote Está bien rico Había una que tenía forma como de ¿Cómo se llama? Esa de pollo rostizadito Estaba bien rico También era picadita Y Y hay una que dice bomba picante Que es como Parece como si fuera una bomba Esas de caricatura Rojita Yo no sé qué marca sea Supongo que es Vero Pues una sandía con chile Ah, sí también Muchísimo La que no me gusta Es una que es la pintalengua Que es una brochita Ajá Esa no me gusta Me gusta mucho también La Esa del tarrito Pero no hay con chile La del tarrito El tarrito es como Cani top De paletitas Y el dedo ¿Te gusta el pulgar? Es que O sea, bueno Para todo lo que tú quieras Hacer esa madre Y menta Para remover el agua Para sexo anal Para comer O sea, que iba a decir Tóquil cosa menos eso Pero no te La menta no te descubriría El problema ¿La cola? Ah, sí Tal vez Hay que probar Hay que hacer excedimientos caseros Con productos Como el abuelo Simpson Homero, no es un comunista Puede ser un ratero Mal hablado Comunista Pero nunca Un actor de porno Bueno Entonces, calificación ¿Ya dijimos? Nueve Yo dije nueve Ocho Ocho Yo también ocho Porque no sabe ataquis Pero obviamente Aquí ahorita El producto estrella Pues fue el rosco La neta sabe muy bueno Y aunque está un poquito caro En lo personal Pero Sí, si pueden Róbenlo Mira contiene Nuez Y leche No es leche Ok ¿De qué otra cosa vamos a hablar? A ver Ah, yo voy a hacer una reseña Yo también Y el niño El niño que nació Ah, sí Nació un niño en un antro Y ahora el antro le va a dar pase gratis toda su vida ¿Pero si es real eso o es una...? No sé Este vato dijo Lo de milenio Pero fue México Fue En otro país por allá Por Belice Que queda en las Europas En antropías Pasó ¿Cómo se llama ese país? Que no es país Que es una delegación de Los Juegos Olímpicos Países que no tienen país Vaticano No, es que es una sección Que llega Unas naciones Que son varias Como cinco O seis Diez Israel Que van juntas Y apenas se forman como diez personas Cuando mucho Que son varios países Pero si tiene un nombre Ese grupo Unión No sé Países no reconocidos No me acuerdo Por allá ¡Claxcala! Bueno, así me ven Pinchandro Así porque sí Uno Que sea la madre Puedo haber sido una trabajadora Pero Que ha sido alguien Embarazado Pero tan rápido Nacen los bebés Pudieron haber ido al hospital ¿No? Generación espontánea Tal vez Así Oye, ya llevo Ya hace como tres horas Que salió el líquido amnótico Oye, ya tengo que ir ¡No! ¡Otro shot! ¡Shot! ¡Shot! Y... Fondo, fondo, fondo Pues mira, si fue trabajadora A menos que no tengas seguro Pero pues por ley Tenían que descansar 45 días antes Y 45 días después A menos que ¿Ah, sí? El cheque Ley de qué país también Bueno, sí, también Bueno, en México Esos son chidos de México Bueno, no sé si otros países tengan más Antes no Pero al menos aquí 90 días son de ley Antes no lo tenían De hecho, si sabías que estaban embarazados Te corrían Actualmente también lo pueden hacer ¿Sí? Lo hacen ¿Pero es legal? No es legal Pero lo hacen Ah, no Bueno, en el caso No es legal No Ah, ok Vale No lo hagan Si son patrones O algo No son ojetes Pues que sí Lo estás pagando A alguien que no está chambeando O sea Sí entiendo el patrón Pero no es Pónganse a pensar También eso O sea En culos Sí, pero bueno No se embaracen Bueno, no sé Pero no le No le da algún beneficio El gobierno Que no respeta eso El patrón Ninguno Nada Tú a ti Tienes que contratar Alguien más temporalmente El sueldo de la embarazada Más el sueldo del nuevo Y capacitarlo Y eso toma tiempo Porque la puede cargar Algo El nuevo Mira Supongo que Sonará mal Podría haber contratos Y no deberá haber Que mínimo Por cierto tiempo No haya ningún tipo De embarazo Porque pues sí Afecta a la empresa ¿Por qué no le puedes Dirir eso a la persona? No, pues es que La vida no se trata Nada más de trabajar Pues que no trabaje La persona Y todos Bueno Todo el mundo está relacionado Con mujeres Que se embarazan Si obviamente Es el patrón Este ¿Cómo se dice? Acepta Yo estoy de acuerdo Con las embarazadas Pero estoy poniendo Esos casos extremos Para ver qué resulta O sea Evidentemente Si un patrón Acepta eso Es mejor Para que otros patrones También lo acepten ¿No? Pero ¿Qué beneficios Tienen realmente? Pues nada Que todos Están contentos Perdón O sea Es beneficio Para todos Imagínate Que tu trabajo Que son poquitos O sea La chava se embaraza Y te carga La chamba A ti Y no contener A alguien más Te está afectando A ti No me importaría Si por ejemplo Si yo tuviera una esposa O una hermana O lo que sea Y en su trabajo También le respetaran eso No me importaría Pagar el plato La neta Que mamador Te oíste Pero bueno Así soy yo El mamador ¿No tienes gire que? Si ¿O a poco a ti Te interesaría Que a tu hermana También respetaran eso? Para que se preña ¿Verdad? Ajá Para que se preña No pues no O sea Obviamente Obviamente Si está padre Y es parte de la ley Pero dime tú O sea Tú como patrón Yo entiendo Que es una pérdida Totalmente Pero pues Bueno bueno Y todavía Bueno es súper misógino Y demás Comentarte Comentario misógino Ajá Pero en el supuesto Va La chava sabe Que se embarazada No te dice No programa sus tiempos Tú estás cargando de chamba No prevés Que ella se va a dar de Baja por 90 días Y te lo dice unos días antes No No estarían ¿Cómo te vas a dar cuenta Que es embarazada? ¿Eh? Pues hay gente Hay mujeres que no se la nota Hasta Ya que es el final Ah bueno Está bien Aceptar ese Luego pasa Dale embarazo 90 días que tú pagas el sueldo No trabaja Y pone que digas Es que Si me quiero dedicar a ese madre Llega Y ya no va Y renuncia Es todo su derecho Pero 90 días En los que estabas En la incertidumbre ¿Qué vas a hacer con ese trabajo? ¿Chan si está por contrato? O sea que no puedes hacer esas cosas Ah que no puedes renunciar Así nomás porque así Ajá Porque creo que hay lugares En donde no es que no te dejen Renunciar Sino que tienes que avisar Por tiempo de anticipación Porque ¿Te das cuenta? Mi mamá estuvo trabajando De recepcionista y camarista En No creo que No creo como se llama el hotel Es una cadena prestigiosa de hoteles Pero De los de best place to work Tal vez El caso es que Cuando era Todos los que estaban ahí Si tenían que avisar Con cierto tiempo Así de Oye No sé En dos meses Me voy Para que Buscaran otro empleado Y Y decir Y enseñarle todo el desmadre ¿No? Que hay Ya termina Si dice No pues A ver que día te dice No pues En dos días Ah pues ya A ver Chegar su madre Y ya Llega el nuevo O sea Pero tenían que Que avisar Supongo que Segui me va a comentar aquí Con una situación muy moralina Tal vez sí Ojalá Yo ojalá Pero yo Puedo en los zapatos Del Pues el patrón Que es un negocio Que no le va muy bien Él le lleva más o menos Está haciendo tablas Y pasa esa situación Pues si ya Es muy urgente Por parte del patrón ¿No? Pero imagínate Si la empleada Es chingona Obviamente vas a querer Que arreglese ¿No? Sí Y mejor Cederle Ese tiempo Para que arregle Sus ondas Pero ponle que va Te da luz Y te renuncia La vida es un riesgo Carnal Pues también Perde mucho el patrón ¿No? Sí Pero la vida es un riesgo Carnal ¿Pero yo qué culpa tengo Como patrón? Lo que Creo que había varias empresas Había varias empresas Porque ella fue su decisión Igual y no Igual y sí Igual la violaron Y no hay aborto legal Ah bueno Bueno ya Yo no quiero meter En ese tema En este caso Fue su decisión Que al bebé Está muy bien Pero porque Tienen que sufrir El patrón En un supuesto Que la empresa Es una empresa Súper multimillonaria Súper nivel Y hay un entorno Donde si falta Ella puede hacerlo Alguien más Va Pero un negocio Que pues Está por ahí saliendo Poco a poquito Sale tablas Ahí el patrón Sufre Ah mira En esos negocios Pequeños Donde salen tablas Por lo general Siempre van a hacer Lo que quieran Los patrón Si Probablemente te dicen Ok No te No te voy a correr Te voy a esperar Pero no te voy a poder Pagar lo de Tal cosa No porque así Podría demandar a la mujer Eso O O te despido O algo así No sé Nada más la mujer Puede actuar Y puede demandar Bueno Tampoco le conviene al patrón Pero yo siento Fue por el patrón Si Pero antes Antes le preguntaban O sea Cuando eras mujer Bueno cuando Este Antes les preguntaban A las mujeres Si decían Oye ¿Planeas tener hijos O planeas embarazarte En cierto tiempo? Y Este Tipa No sé No Digamos no Ah Oye va Pero si decía que sí O si ya lo estaba No te dan el empleo Y ya luego vetaron Esa pregunta También la pregunta Es muy invasiva No si si Pero pues Pero pues Este es tu necesidad Como empleador Que saber Que pedo Porque también Tienes que estructurar Pero pues Es ojete ¿No? Estás pensando No voy a pagar Esa madre No la voy a contratar Si exacto No Igual puede ser un hombre trans Puede estar en el juego también Entonces Igual es lo mismo Igual si le preguntan Es muy ojete Pero tú le tienes necesidad De que No sé En ese lapso Que vas a contratar a alguien Necesitas que la chamba Se haga sí o sí Y se te va a ausentar Por las áreas del destino 90 días Porque quedó La persona embarazada Siente que si la carga de trabajo Es tanta Como para que Si una persona falta Se va toda la mierda Es porque está mal Asignada a las tareas De ese trabajo Está todo mal administrado Es una startup ¿Sí? ¿O no sí? Bueno Así es una startup El patrón Debería poder hacer Las tareas de ella ¿No? En teoría Porque el patrón Debería de saber Hacer todo ¿No? Quiero pensar ¿Por qué? No, digo Digo O sea Bueno, no Tal vez no Pero Por eso se está contratando Porque no lo sabe hacer Tal vez Puede ser Bueno, bueno Pero aquí lo importante Es bien por el chamoco Que nace en el antro Que va a poder entrar Estrar Cumpliendo ya la mayoría De edad Para poder beber En su país Y entraría No sé Hoy quiero mojitos Y cosas así Y es un derecho eso De los 90 días Ah, si es un derecho Por eso Si es un derecho Es por alguna razón Sí, porque no Recién parida la mujer Eso duele un chingo Entonces Pero ¿Cómo vas a decir Que culpa tiene el patrón? Pues sí Pero No sé Para eso hicieron marchas Y para eso En una empresa Que sale tablas Ah, yo me refiero a eso Pobrecitas Empresas Yo me refiero a eso Sí, sí Entiendo Quiero pensar Que un patrón Hay que tener un fondo Para eso Pero es que también No puedes Este De hecho Creo que por eso El crecimiento De la familia De alguien Que tienen que trabajar Es como si Se dedicaran Todo el día A estar trabajando Y no tengan derecho A divertirse O algo así O sea Es como su derecho humano Poder hacer una familia También Ah, sí Es un derecho humano Pero ¿Por qué me tiene que afectar a mí? No, no, no Porque estás contactando a la persona Creo que también había dicho Este Me había enterado De que había sueldos desiguales Que la mujer gana menos que el hombre Creo que de ahí se agarran Creo que de ahí se agarran O sea, digamos No sé No me acuerdo si pasó La ley De que también los hombres Pueden pedir permiso De paternidad Cuando nacen sus bebés En algunos países Bueno, aquí en México Estaba No sé si la iniciativa O si pasó La verdad no sé Pero también Imagínate Imagínate Trabajan los dos En la misma empresa Tienes empleados Tienes empleados Que en unos Pues les vale ver Que tenga una familia Sí o no Pero tienes un empleado Que tiene su familia Y se te va a ausentar Es que hay muchos Que dos así También si se enferma Ah, sí Pero una enfermedad Pues no la estás buscando Y una familia Si la estás buscando Igual y nada Mejor fue un accidente Pero ese no es el detalle El detalle es que Qué culpa tiene el patrón De que tú te enfermes También en tu En tu tipo de argumento Qué culpa tiene el patrón De pagarte el seguro Y todo eso O de pagarte tus No sé Las deducciones Del foradío O esas cosas Es que es lo que es Ese tema del seguro Tú que eres hombre Y tú nunca vas a ocupar El seguro de maternidad Tienes un hombre Ese seguro Tú Como hombre Estás aportando A ese seguro De maternidad Y tú nunca Vas a ser madre ¿Por qué Te están descontando eso? Si tú nunca Lo vas a hacer Y eso es parejo Eso es parejo En tu nómina Te van a descontar Seguro de maternidad En el seguro Del IMSS Se llama No me acuerdo Pero Si es una aportación Pero ¿Qué no es eso Cuando no sé Digamos El productor está En esa empresa Y le cobra Seguro de maternidad Pero Él Se casa Entonces Le comparte El seguro A su esposa Entonces Ahí Se lo puede cobrar Pero en el caso Que tú Nunca Jamás ¿Por qué me están descontando Un seguro Que yo nunca voy a ocupar? Eso tampoco lo sabes tú O sea Es como Yo digo Porque hablas de seguro Es como Pagar un derecho universal Para todos Si no le entramos todos No sirve para nada O sea Si no entramos todos A este tipo de ley No se No este Bueno es como No funcionaría pues El IMSS Siempre que voy Está hasta el culo De gente enferma Por desgracia ¿No? Pero Ya me dio frío ¿Sí? Pero de cuenta Yo hasta ahorita No he ido a un hospital Así porque Este malo O algo O Me haya Este Creo que solo una vez Fui Estuve internado Como medio día Y ya Eso fue lo máximo Ya en un futuro Si me da cáncer O algo No Pero Pero la que voy No uso yo El seguro Pero La gente que está ahí Representa un porcentaje Muy pequeño A comparación De todas las personas Que aportan Para lo del IMSS Y mira Si no quieres Aportar para eso Del IMSS Pues no te metes Y además Pagas tu servicio médico Tú solo Cuando te pasa algo Y es un lanón Es un puto lanón No mucho eh Son como mil dos Mil quinientos anuales Anuales No 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 Pero digo O sea que no te metas Al servicio Del servicio social O sea que Tú pagues Tus propios gastos médicos En otro lugar Particular pues No O sea si En el IMSS Cualquiera puede Describirse Por eso Por eso Pero obviamente Es el sistema Digamos que no tienes seguro Para nada O sea estás aportando Para que si te pasa algo Te atiendan Sea lo que sea Ajá Si no quieres entregar No siempre Porque ya quitaron varias cosas Por ejemplo No puedes meterte el seguro Es Es El régimen Obligatorio Voluntario Si ya vienes enfermo No te puedes asegurar Ok ok Cosa que es un trabajador Si es que estás pagando Particularmente Tú solito El seguro Pero no quieres pagarlo Porque tú dices Que Y si nunca lo usas Igual te va a salir Más caro Si pagas tú mismo Tus 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 gastos médicos En un hospital Particular Te va a salir un chingo Nada más caro Si pero no Es que estás defendiendo A las empresas Pero cuando haces una empresa Pues estás No no Es una empresa Es el seguro No 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 Yo Recordando lo de la chica embarazada Que el Kikupa Tiene el patrón ¿De qué? De que sea embarazada Ajá De que sea embarazada Ninguna Es algo natural Del ser humano Que las mujeres se embaracen Hablamos Bueno yo No sé cómo se ha hecho Con otro tema Y suena como que Ser embarazada Es una culpa Y no Simplemente Es Una situación En la que El patrón Si sale perdiendo Es que si Si la despides Por eso Es como aceptar Que no es algo normal Y que es un Es algo Por lo que te vean Despedir Ah no 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 Obviamente no Obviamente está mal Si está mal Pero si Si se te haría Ojete Que Ok Es derecho Que la mujer Tenga 90 días Y es un derecho Pero si sería Ojete Que tú Ah obviamente Sería muy ojete Que la mujer Regrese y renuncie Enseguida Ajá Eso si sería muy ojete Obviamente Que chingón Pero eso es Que tenga los 90 días Después de los 90 días Ahí viene la carga pesada De cuidar al niño Y trabajar Sin tener un esposo Ah ya es otro Eso ya es otro Tema que me piste Sin tener esposo Pero bueno El niño va a poder Entrar al antro Va a tener chupes gratis Para vivir toda la vida Eso es lo que importa En realidad ¿Cómo lo llamarías? ¿Bebé chupes? ¿O cómo lo llamarías? Chupi baby ¿No? Qué chido chupi baby No pude encontrar algo Que no supera Que me anima el antro Así Chupi baby Te tiene que esperar Hasta que quedes Que a 18 Obviamente No 20 No sé cuánto es el mínimo Para tomar Que desde el bebé Hacia el catedral de licores Así Cinco meses Tómale así Como el niño que fumaba ¿No? Que el anuncio Sea esos Los dulces neones Un bebé así Un feto así Y un drink Pero durará ese antro Hasta que cumpla Los 18 años Vamos a procurar Que sí Para que ocurra Aquí los antros Cada dos años O menos Camben de nombre Sí Güey Ya ni sé Cuáles van ahorita La chaviza ¿Cómo se llamaba? Chupi baby Chupi baby Chupi baby Es lo único que voy No es antro Este Pero es bar Es macartes Y ya De ahí no salgo Es el lugar mi favorito Y es como una franquicia ¿No? Es una franquicia Pero es que está muy bonita Está muy bonita Y me gusta Quisiera trabajar ahí Porque puedes usar falda Yo no sé Cómo le hacen las morras Para cargar tantos tarros No sé Yo vi una chavita Bien flaquita ¿Te acuerdas La otra vez que fuimos? Una chiquita Flaquita Se chingó ¿Qué? Cinco tarros Yo ya me he hecho Mi desverga Y todo tirado Y con una mano ¿Eh? Sí Todo así Capacitación Tómala ¿Te imaginas Si no le dan Sus 90 días Si se embarazan ¿Qué haríamos Si no es a morra Que cargue a cinco tarros Pues va Alguien normal Deja dos Regresa Va por otras dos Y así Y ya No, no, no Es que luego hay como días En una mesa Que hueva Pues ya Me cagan las escaleras De caracol Creo que es el peor invento De la humanidad Sé que es para un Para un espacio reducido Pero esas escaleras Que van así Bueno, a ver Llega de tu trabajo Una mujer embarazada De ocho meses ¿La contratas? Depende De ocho meses Güey A los otros días Oiga que ya va pariendo No va a querer trabajar A los ocho meses La contratarías Tú que andas defendiendo La situación ¿La contratarías? Así es Antes de No, no, no Estás viendo embarazada Estamos contratando Obviamente no voy a contratar A alguien que se vaya al mes No hay ninguna ley Contra eso Que me impida Deciría a quien contrato Pero está viendo La perspectiva Que si sería Como una mala decisión Contratar a alguien Que esté embarazada Si es muy apta Para su trabajo Y después va a regresar Y va a hacer todo bien Igual y si la considera Como van a hacer tres meses No sé patrón Si está difícil el asunto Pero bueno ¿Y qué más? Ah, vi Mandalorian Está buena Tienen 22 minutos Bueno, 20 ¿Está buena Mandalorian? Sí, está buena Chinga Chinga Millie Baja los capítulos No No Luray Millie Saluda al ninja Que quiere irse por el recto camino De comprar las cosas Si Millie hubiese ido al F4 La verdad Sí, sí Muten Es que él es creador Y obviamente entiende el esfuerzo Sí, obviamente Obviamente Uno que compra todo O los de Torren Crearon la torre No crearon nada No crearon ni madres La verdad es muy buena serie Llevan tres capítulos Este Está interesante No se nota así una súper turboproducción Como en las otras películas Pero me ha entretenido más Que las otras Dale, güey Que me ha entretenido más Que las otras dos películas Considero Estas tres especiales que acabo de ver Mejor que la pinche trilogía que vi Así que, pues Si la pueden ver Adelante 10 de 10 Mandalorian Es para la gente La gente tal vez Quiere que Quiere que desmiados Tal vez Pero Mi favorita Muy buena Heine 10 de 10 Ok Así que, pues Este Las que tengan Disney Plus Pueden Verla ahí Creo que todavía no está en México Disney Plus Por desgracia Con VPN Se puede O por Este VPN Pero pues yo la bajé por Torre Vale verga Pero bueno Ya luego No sé Si tuviera Disney Plus Obviamente la vería ahí Pero Pues Disney Tiene mucho baro Así que Ah, sí, güey Lo que No, ahí sí No preocupa que Así, oye Ya estoy pariendo Tú, sí, tú Dale Contrátela Ya, chismada Así que El ratón puede pagar Lo que sea Y ya No sé qué más Se me ocurre Imagínate que la mamá Bueno, tengo Esa es una verdad Da a luz Bueno, 45 días antes De dar a luz Descansa Y su bebé se embaraza también No, da a luz Y muere Se tiene que esperar Los 45 días después de eso ¿Cómo? ¿Para morirse o qué? Se muere el bebé Se muere el bebé Ajá Se tiene que esperar Los 45 días después Ah, no sé Imagino que luto Ah, por desayuno Yo no soy abogado Imagino que sí Pero por luto Y 45 días son suficientes Para que la mamá se recupere De la embaraza De dar a luz Sí, de dar a luz Si es por cesárea Ah, pues si es por cesárea No sé Depende de la gravedad De la cesárea Porque pudo haber tenido Hepatitis o algo así No sé, hay alguna madre ahí Que tenga cesáreas Yo soy doctor Es de un año Para la maternidad O sea, verga Un año, güey Mucho, güey Sí Yo diría que ya deberíamos Tener robots Que hayan nuestro trabajo ¿Y nosotros qué haríamos? Nada Esos robots Mantener a los robots Es como el episodio Siempre ¿Qué más? Yo fui a ver la película Se llama No sé cómo se llama en inglés Pero en español le pusieron Las Estafadoras de Wall Street Ah, donde salen Ok, bueno Actúa Jennifer López ¿Jennifer López? Sale Cardi B Yo no sé quién era Cardi B Es que mi hermano me dijo ¡Es Cardi B! ¿Yo quién es? No me explicó Pero estaba emocionado Que era Cardi B Y yo de una chinita Ok, ¿no? Y la neta Está Me gustó mucho la película Fui con mis hermanos Mi papá y mi hermana Y las primeras escenas Es muy Pornocha Soft porno Hablamos que volver Vulgar Que blowjobs Mamadas Chaquetas Hacen insinuaciones Sexuales Entre las mujeres Y no está mal Pero cuando vas con Tu hermana menor de edad Y tú que eres papá Vas con tus hijos Y ves eso Y como que Es incómodo Te sientes incómodo Bien lo mejor Está perfecto Pero viéndolo en familia Como que Es como que Debe haber ido a ver Maléfica O algo así Y con dildos Así todo Ay, qué raro La primera vez De 10 Jennifer López se ve No mames Es espectacular Se ve súper guapa La Jennifer López En tanguita Y comparando Con la película De Striptease De David Moore Teníamos que haber dicho No, Mo Ah, no, no, hetero No, hetero Este Como Viste la película De Striptease De David Moore Que en su momento Fue un revuelo Esa De gana De barbas Ah, pero sí Con estas épocas Ya no Significa nada eso Yo vi la de Striptease Está bien aburrida Ajá Y esta Si me gustó Esta chida de historia Trata sobre el caso De unas Strippers Que Engatusan a gente Que va a ese antro Y le sacan Hasta más no poder Es basa en una historia real ¿No? Sí Y Estafa y estafa Y estafa Hasta que Eh, spoilers Algo pasa Esta película Está muy divertida Y está padre Está muy bonita Véanla La recomiendo Pero no puede ir en familia No puede ir en familia Bien Así con tu parejita Y ya Actúa muy bien Jennifer López Qué bien Jennifer López No sé cuántas películas tenga Pero siento que es como La Adam Sandler De mujer ¿Por qué? Actúa como en que Películas muy Pero no hace tanta comedia Pues según yo Todas sus películas son comedia Dime una serie Anaconda tal vez Selena No era No salía Selena Ajá Pero Cuentan chistes de Selena ¿No? Pero no es comedia No Pero cuentan chistes Hay vistas grabadas O algo así No sé No voy a pagar la película Elena Bien Saludos Y ya Vámonos a la verga Porque ya es bien Saludos Y yo mañana no trabajo Pero Roll sí Lamentable Ok Lamentable Patético Patético Me gusta Es el pato Mirando Que está como Mirando desde arriba Que está como En una vitrine Una mesa de cristal Patético Y luego el de Azúcar Un bicho cueñote ese Y el de Doctor Skinner Dice Raúl Ruiz Osito No es referente al podcast Dice Ya tengo una cría de Grookey Cuando quieras Le voy a cambiar el Pokémon Ah Contrabando de Pokémon Sí Y Yo tengo una donación Pues que esperas Para donación Y dice Mili Ninja A ver Preguntas de Mili Ninja Saludos Preguntas personales Mías de mí Roll ¿Cuántas son las horas máximas Que se ha quedado Un cliente rentando? Ocho La verdad ¿Y cuánto es el máximo Que ha gastado un cliente En un día? Hemos hecho En un día En rentas Llevaros la hora Así que Son 80 Pero Pero en impresiones Y eso Pero en impresiones Varia mucho Le trabajamos a empresas Que nos Dejan así Facturas de 27 mil Y tantos barros O sea Mucho Pero Este Es que depende Una persona puede llegar A gastarnos Hasta No sé 500 barros En copias Engargolados En mi casa Impresiones láser Y cosas así Ahí va O sea Es como en el súper Puede llegar alguien Y pedirte como un pan O como hacer toda la despensa Hay maestros que vienen Que imprimen todo lo del mes Entonces ya Ese putazo Es Es todo Este Pero pues No sé Yo digo que la base Son 100 barros Y casi casi Es como que la media De Porque Donde trabajo El rentar máquinas No es lo más factible Es más la impresión Como en el cine Que van Más Gastan en comida Gastan más en comida Que en la pinche Este película Así que pues Yo por eso Ya meto contrabando Al cine Sin su madre Muy rara vez compro Más que los heladitos Siguiente pregunta Dice Nao Hay clientes muy fifís En tu chapa Como el señor Mamador De Outfit De 60 mil pesos Si No me va a decir más Pero si Hay unos Super fifís Pero Buen pedo Hay otros Super fifís Mal pedo Mal pedo Ok Si yo también Tengo así clientes Así que Hay Esta semana Hay un vato de España Que Se tenía una Mac Pero creo que no Pagó su Cuenta De De office Entonces Su Su trabajo Se le Desconfiguró Todo feo Yo lo pasé Lo guardó En su disco duro Y Lo puse En la compu Y lo ordenamos Y ya Y se le cobró El servicio Y dijo No yo quiero la impresión Este le digo No pues Siempre le doy primero Los precios Esto cuesta tanto Y esto cuesta tanto Dijo No tú dame lo mejor Que tengas Va Y fueron como 700 barros Y el vato Y huyó El vato No el vato dijo Sacó el fajote Te pago de una vez Y luego No por lo general Es la mitad Ah bueno Te pago Pero te puedo pagar ahorita No ya Este Pagó Imprimió Lo vio Le gustó Y se fue Dijo Si pienso regresar Dijo ya ¿Vara regresar? Ese no Pero Pues bueno Y pero pues Pero si pensaba Regresar Si pensaba Pero también tengo Mis clientes Así que son Turbo Deluxe Que Esos son los que Les Este Ya saben Nuestros precios Pero van Porque pues Les imprimimos Así en rapidísimo Una señora Que tenía una copiadora Ahí por mi casa Mi hermano Una vez Fue Y se peleó Con ella Porque le cobraba Las copias Que le salían mal A ella Ah No Tú no puedes hacer eso Obviamente No Obviamente No ¿Quién lo haría? Te diré Si encuentro De los negocios Así Pero bueno Este Ojetes Si Ojetes Hay unos clientes Super fifís Que son un super buen pedo Y comparado con Los clientes Fifís Que son mal pedo Entre uno y otro Los que son mal pedo Tienen muchísimo más Que estos Y no sé por qué Se les A toda la caca En la cabeza No sé por qué Son así Ni idea Bueno Yo tengo clientes Así que tienen mucho varo Y son Así de que Te reclaman Todo Esto salió mal Y Y este Y por qué Me estás cobrando Y hay otros Que les vale Pero también Tengo clientes Que pues son O sea No son ricos Tampoco pobres Pero no son ricos Que También muy mezquinos Y hay otros Que me preguntan No pues va a ser esto Y esto Ah bueno Ok Yo prefiero Que me pregunten Oye Este ¿Cuánto va a ser por esto? No pues eso Ah ok Y que se vayan Ay porque está tan caro No sé güey Yo aquí trabajo Nada más No soy el dueño Así que Pero bueno Ay me peleé con una señora En un banco ¿Qué? Sentir Fui a preguntar algo A Santander Y haciendo cola En la máquina Que da los tickets De turno No servía Entonces la chava Lo escribió mi turno Y me lo dio Pero hay como clientes VIP Y clientes No VIP Entonces yo estoy Esperando en el no VIP Y ve que avanzaban Y avanzaban Y avanzaban Y avanzaban en el otro Y en este no Y ve que mi número Era el 24 Y estaba en el 22 23 Y en el 23 Están con un buen rato Como más de media hora Ya que raro Y habrá avanzado O no me he dado cuenta Y en eso me levanto A preguntar a la chava Y digo Que en ese momento Pasó mi número Alguien lo habló Uno de los Este De los asesores Y me volteó A la pantalla Y decía 25 De 23 Supongo que el 24 Fue cuando yo fui a preguntar Y no me escuché Y de pronto Se ve una chava Que dice Chava señora No señorita Es que estaba con el celular Por eso Perió su lugar Y así como Que pedo Le ignoré Y dijo Bueno Este ¿Qué número es? 24 Si señorita Pero es que Estaba con su celular Y perió su lugar Y así como Que le importe Dijo La chava Bueno Ahorita con los que están ahí Cualquiera que se desocupe primero Vaya y pase usted Ah ok Bueno Ya Se desocupó una Llegué Y dije Oye lo que pasa es Que pasó mi número Y llegó la señora Que le tocaba No la que me peleé Con la que me dijo Otra señora Dijo No güey Es que yo ya llevo rato aquí Dijo Bueno permíteme Que la atienda ella Y después pasas tú Ya ok Pero el otro cubículo De junto Se desocupó Dijo Oye lo puedo pasar con usted Lo que pasa es que Una señorita Que le habla Y llegué a un señor Oye yo la estoy esperando Dijo Bueno Dijo Mi compañero Del cubículo Dijo Que pasando la señora Ya pasa usted Dijo Ok Y yo pensé Esta vieja Como ya había visto Que me paré dos veces Preguntando lo mismo Estoy casi seguro Que cuando me toque Cuando se desocupe la señora Ella le va a tocar Después de mí De alguna u otra forma Y se va a quedar A colarse delante de mí Y cuando se desocupó La señora Dicho y hecho Se fue Esta vieja Que me Que me Que me dijo Lo del celular Y se sentó Y se quedó achantada Y dije Oiga lo que pasa es que es mi lugar No 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 Es que tú estás con el celular Dijo oiga Yo hablé con el señor Y me dijo Que ya pasaron a la señora Y me tocaba a mí No 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 Es que tú estás con el celular Y yo así como Que verga Dije Hubiera pasado antes O después Yo iba antes que usted De todos modos Y no Y no Y no Y el dependiente dijo Oiga es que ya hablé con el muchacho Dijo si pues es que Pero es un número Para pasar con el celular Y yo así como que Dijo oiga Usted me dijo Que después de la señora Ya pasó mi lugar El otro no me quiso atender Porque usted me iba a atender Y ahora que hago Y otro Señora por favor Y le dije al joven No 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 Es que lo mío es rapidito Dije lo mío también Y no 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 Dije a ver Si estás hechismosa Tú viste que el señor Me dijo que pasara después De usted Viste lo de mi celular Y si estás hechismosa Me dijo a él Que yo pasaba ahorita Es que por favor Parate y déjame Dejar a mi lugar Y no Y no Y no Y yo oiga señorita Usted dijo que pasara ahorita Yo tengo mi ticket Y le dije ¿Tú tienes ticket? Y no me respondió ¿Tienes ticket sí o no? No Entonces Dije Y ya Néstame desesperado Estaba así En Exasperado Pégale Y dijo el vato A ver No somos Y le dijo No somos chamacos Póngase de acuerdo Y además Y yo me senté En la otra silla Y yo dije Pues yo llegué primero Usted vio Y el señorita Usando a la razón Usted también Entonces ¿Qué hago? Y la chava se paró Y ya se fue Pero neta Es su madre ¿Era chava? Como de unos 35 años Ah no Total Híjas Ya De otra vez Es experiencia Así hay gente Que le gusta Armar pancho Tardan más Armar pancho Y las maten Así les gusta Sí que las maten Ya chiquísimo Bueno ¿Qué más pregunta ninja? Y me tardé como un minuto ¿Y qué era? Preguntar sobre algo De una hipoteca Ah Opiniones de poner Nacimiento Pregúnteme ninja Mi abuelita lo ponía Ahorita ya está traducción Pues ya es más chiquito Pero Mi abuelita ponía uno Como de No sé Eran como dos metros Más o menos de largo Así con sus animalitos De Y este Animalitos de muchos Tamaños diferentes Este Y casitas y todo eso Le gustaba mucho ponerlo Y a mí ver como Lo ponía y todo eso ¿No? Pero pues ya Mi abuelita falleció Y ahorita pues El nacimiento ya es algo Más chiquito ¿No? Madrecita así Niño Jesús Spiderman y todos los demás ¿No? Yoda Y Yoda Baby Yoda Y ponemos ahí Chupi Baby Se me van de reventón Antes Sí Lafter Pero bueno Sí me gustan los cimientos Es algo bonito Es como maquetismo Pero cristiano Es cierto Maquetismo Exactamente así Pintan sus vidas Las abuelitas Haciendo maquetismo Me mama la palabra Pascle 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 ¿Cuál es el verde O el esponjocito? Es el musgo 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 A mí me gustaba poner Como el río Con papel aluminio Ah sí O espejo Sí Que abuelita es eso Es mágico eso Siempre El angelito Me gustaba ponerlo Unísimo Y colgarlo Para alguna rama De árbol Súper chido A mí me gustaba mucho Pero es caro Esa madre Comprar el pascle ¿Cuánto vale el pinche Tramito? Como ¿Talín tabarros? No sé Como el mercado Del pascle Pero Y si lo quieres poner bien Te llevas como unos No sé cómo está en la bolsa Ahorita Haciendo diseños Al otro Yo vi un video En YouTube No en Facebook O algo así Que el pascle Era ilegal Ya quítalo Porque era Parte importante De la Ecosistema Pero no sé Si era el pascle O el musgo Creo que era el pascle O el musgo ¿Qué más importante? ¿Musgo o pascle? Ponganlo en los comentarios ¿Qué más importante? ¿Tú qué ponías en el nacimiento? ¿Figuritas acá chingonas? ¿O ponías figuritas? Mi abuel Mi madre Bueno Entonces Se quedaron En unas cajas derrumbadas Un chingo De animalitos De cerámica Rotos Pero mi mamá Ya compró Ya un nacimiento De más grande Y así ya Es todo el set Ya acomodado Ya acomoda todo Y ya nada más Ella lo saca Y pone Un guacalito Ahí Que compró también Y los Los tres reyes magos Los otros dos fulanos Y el bebito Entonces ya Es todo lo que pone Y ya Y Spiderman Arriba Igual yo no he puesto Seño Se lo pongo Me quedo así Luego pone mi mamá Y si es como una mezcolanza De muñecos De diferentes tamaños El bebé Baby Jesus Y un borrego Como este abuelo Luego Melchor es más chiquito El elefante es en el mismo tamaño Que el borrego Y Spiderman Y Spiderman Y luego mi mamá ponía Que el nacimiento Que Eko ya compró Con figuras bonitas En el de mi abuela Había dinosaurios También Ponían igual Dinosaurios Había antirrex y un estegosaurio También que iban a verlo Le dije Abuela Pues estos son dinosaurios Cállate Porque también creen En el niño Jesús Y yo Ok También Creen en algo Que ellos Que su religión Prohíben Si hay fósiles Esos Porque también los creó El niño Jesús El niño Jesús El big Jesus Los creó el de allá arriba El de allá Si tenía repetido Melchor Ponía Es que luego compraba Un nacimiento Y luego salía El nacimiento De la rosca de reyes De la mega Que te viene de porcelana Entonces había como Seis reyes magos Tres en una serie Y otras tres en otra serie Y hacen un crossover Ahí un macho Es como el ¿Cómo se llama? Cuando los Spiderman El rey mágico Vers Y me acuerdo Que también Hay un Charlie Brown Hay un muñequito Así chiquito De Charlie Brown De gomita Siempre lo poniendo Y una Charlie Brown En la clase De mis abuelos No Pero Como era un pueblo En el municipio Bueno En el palacio municipal De ese pueblito Fue un mega Nacimiento Así gigante Hay lugares Donde ponen así Entre más grande El nacimiento Más Peiga tiene Pero el rancho Se da más eso Más exagerado Bueno Más bonito Un nacimiento O una puesta Te pone más Te pone más empeño Si se ve mucho más Ya les dije Entre más grande La figura religiosa Más poder Más pobre es la casa No más poder Por eso el bebé Jesús gigante Baby Jesus El Gundam Yo quiero poner Chiquito linda Para que crezca Para que Chiquito Y lo pongan Con figuras normales Sale Qué más preguntas Y eso Feminina ¿Tú de Facebook? De Facebook Dice Eduardo Rojas Cruz Sus análisis Frikis No hay especialistas Pero Chingón del JD File Order Y unos saludos Pero pues todavía No hemos jugado Ese juego Así que pues no Y Irving Huerta Moreno ¿Algún día jugarán Conmigo Diablo? Pues Si nos Es que ya están ocupados Los cuatro slots De Diablo ¿Tienen que preguntar? Pero estamos jugando A Minecraft Así que si gustas Entrarle a la versión Minecraft de Windows 10 O podemos votar Del Diablo A Tito Que se queda dormido Sí Pero bueno Ese ya Esos son los saludos Y pues yo le mando Saludos A los de siempre ¿No? A Yurugar A La Vaca A Jesús A los hermanos Riegue Que es Kino Y este de ¿Cómo se llama? José Bueno a Mergo A Chen Al Migil De Mergo Juan Sí Mergo Juan Sí Bájale Este A A Shago A Las dos caros A Yacarito Y A Lu Ah por cierto Me encontré a Carito Sabiendo mi trabajo Iba pasando A Carito Sí Ah Ah que bonito Me iluminó el día A encontrar Sí Pero ella pasó una rápida A ver Me saludó Es como Baby Jesus O sea ilumina el día Eso Sí Y este Y a Manfredo Obviamente A la chica de los perros Y ya no sé qué más A Amon Y ya sí Y la hija de Rius De la Hija de Rius No sé si tiene hijos Pero Entonces Una ¿Qué era la que te fue para sacar copias? Ah Sobrina Ah sobrina de Rius Ah señor Es muy chida De YouTube En YouTube A ver Jiménez Pone ¿Llegué primero? Sí Llegaste primero En el comentario Y Pándenme saludos Saludos a A ver Jiménez A ver el técnico A ver el técnico Y su amiga Yuki Soto Que es Yuki Guru Clef Puse Puso Mira la semana en Bolivia Luego de tanto noticiero Que consumir esta semana Es Estados Unidos Está detrás del golpe de estado Porque quiere recuperar Las limitaciones De explotar El oro líquido El litio Cuya fuente de recursos De litio Está en Bolivia Y ganaron los rusos Y los chinos La única forma Que tiene Estados Unidos Es apoyar al grupo Que está Usurpando El poder Para no perder el negocio Antes China Y Rusia El que controle el litio Tendrá mayor poder económico En el mercado En el futuro Ya que la tecnología Se requiere litio Para ser creada Nunca había pensado eso Si también Digo Obviamente Puede haber otros Gobiernos involucrados En el hecho De que hayan quitado A Evo Del lugar Pero por su parte Pero más que la gente Fueron los militares ¿No? Pues si Pero quien apoya A los militares Y aparte Pudo haber Hay ver Ahí Si hay Es como La señora Y cocina Hay algo detrás De ella También Iluminatis Como se metía La Reptilianos Metía Cuando me metía A esa que dijo Que venía de Cancún Que me dijo No es que Esos monitos Chinos Son del diablo Porque hicieron pactos Con monjes Chinos Budistas Capaz que sí Capaz que sí No mames Vas a coger ¿Qué más? Y esto Muchísimas gracias Por vernos Recuerden que pueden Seguirnos en Bolobancast En YouTube Dele que suscribir Me gusta Compartan Recuerden que En la noche Saludos al Sejim Saludos al Sejim Saludos al Sejim Obviamente saludos al Podcast Beta Que es este Ninja Daniel Este Caro Que no nos soporta Y este Kamui Y ya Que no sé si sea un spoiler Pero estamos tratando De hacer un especial De Dreamworks Para el Podcast Beta Apenas está cuajando Esa madre Así que no haces spoiler Sí Este Pero bueno Vean el Podcast Beta También muy bueno Este episodio estuvo muy chido Veanlo Me hablaron de Death Stranding Bueno escúchenlo Este Estuvo bueno Me llama mucho la atención Death Stranding Y después Y después de Este Pues del review que hicieron Me llamó más la atención A mi no me llama la atención El gameplay Pero si la historia Yo voy a esperar Que salga Explique Que son definitivas Death Stranding Y así Te duermes comiendo Así que Te vas a dormir La primera hora No olviden vernos También nuestro canal De Twitch Que es como Por lo general Es después De las 10 y media 11 casi Más o menos Donde estamos Ahorita jugando Diablo Y Minecraft Vamos a estar alternando A ver un día Minecraft Un día Diablo Y así A ver hasta que Un día nos aburramos O juguemos otra cosa Porque también estoy esperando A ver si jugamos Life for Death Porque me gusta mucho Life for Death Pero bueno Este Gracias por vernos También gracias Este Al único Patreon ¿Cómo se llama? César Ramírez César Ramírez Te quiero mucho Un beso ahí Donde Ahí te acomodate Donde quieras ¿Qué más? Igual más uno Más uno Igual más dos Más dos También Gracias por ayudarnos Y ojalá ya haya más Patreons Porque necesitamos chanclas nuevas Y ya No sé Y aquí fue la mitad De tu Patreon En esa se fue la mitad En esa se fue la mitad Del Patreon Gracias No podemos comprar Hasta el otro mes Bueno Gracias por vernos Y aguantar este podcast Bye 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 Bye